No se escucha ni madres, por qué, por qué, y ahí se escucha, muy bien, entonces, en lo que todo el mundo llega, yo hago mis rankeadas, chichañol. Vamos a ver qué tenemos hoy, magia, invocación especial y fusión, ah, qué bien, ya son las misiones normales, por qué siento que tardé tanto en hacerlas, qué día es hoy, 6 de abril, no, sí tardé mucho en hacerlas, no es imaginación mía, es un hecho. Ok, un día nuevo, contadores nuevos, yo primero, por favor. Aligator, ya llegué, yo soy todo el mundo, aligator, saludos, vehículo a Denise, doctor, buenas, buenas, ¿se vienen battling boxers? Sí, se vienen battling boxers, no saben cómo festejé, desempolvé los guantes de box, le pueden preguntar a Sophie, estaba muy contento de ello. Bueno, Juan, buenas, Vic, ¿cómo va? ¿todo bien, Juan? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? Ya dio el anuncio, ¿verdad? Ahora sí se apuró el anuncio, qué raro, pero qué bueno. Efecto de stratus, yes en inglés, ajá, para añadir jero cajero, uno, dos, avisados en YouTube, avisados en Twitter, y listo, a convear. Ah, llegué temprano, así es, Mauri. Hola, Vic, hola, gente, ¿cómo estás, Clavas? Qué gusto tenerte por acá. Justo el día que te hablo de mi resumen de Maladom, le salió soporte. Siempre pasa eso, aligator, y yo estaba pensando en comprarme un Axel Synchron para venderlo en el futuro, porque dije, ah, están muy baratos como para no comprarlo, y ya valió madre. Hola, Vic, te deseo, suerte en el stream, tengo que salir para hacer ejercicio, regreso en una hora. Que te vaya bien, amigdalón. Bueno, este, viene elegido el ejercicio. Vito, Vic, no me hagas elegir entre verte a ti y Vic subiendo un video e iniciando stream a la vez. He pensado que no debería hacer eso, pero somos pocos los que estamos acá, y son muchas más las personas que me ven en YouTube. Así que, unas por otras, ya saben. Creo que voy a preferir búsqueda, poder de búsqueda. Efecto de Shadow Mist. Vic, adivina quién ya hizo guía de Tirlamints para Master Duel. Hoy, ¿cómo vieron lo de los, lo de las Tirlamints? Chistoso, ¿no? Que las hayan traído tan golpeadas. Es como si no quisieran que llegaran. Hoy me la pasé durmiendo. Qué rico, Denise, ¿quién fuera tú? Yo, ayer casi, ayer la gran mayoría del día me la pasé durmiendo. Hoy ya, este, hoy ya tengo que pagar por mis pecados, así que hoy toca trabajar mucho. Doctor, no sé mucho de Battling Boxer, pero el hecho de que les hayan dado un Stratos y un Monstruo es un Exit en una sola carta debe ser bueno. Sí, el Deck no, al menos ahorita, porque ya ven que siempre muestran todo menos una carta. Ahorita pinta para Tier 3. Creo que va a seguir siendo Tier 3, no importa qué, pero la esperanza muere el último, abuelita. Así que yo, yo estoy ansioso de que ya llegue. La luz de tu cámara está que se lo queda. Ah, sí, es que ahorita, ahorita está haciendo mucho, este, está haciendo mucho aire. Pero está haciendo mucho calor, entonces no quiero cerrar la ventana. Hola, Vic, vengo de un torneo de perder contra Dracoslayer, brande de Evil Eye y solo ganarle a Traptrix. Oye, pero le ganaste al Deck Popular. Eso, este, eso es digno de decirse. Para sorpresa de no muchos, Manadam no es un tiro opresivo. Unos querían que fuese el siguiente Tiricash. Tira, no, es un Deck de Sincro muy fuerte. Tiene problemas para ir segundo. Si el oponente se basa en destruir, tú tienes ventaja. Pero si no se basa en destruir, tienes desventaja. Conce, hola, aquí tenemos dedo a Lash del oponente y luego tratamos de usarlo en nuestro turno. Claro que sí, Renlui, pues ni tan golpeados, Kitgalos o no. Y todos los demás a dos es más que suficiente para que estén rotas. Ah, sí, claro, claro. O sea, no es como que no se vayan a ver. Pero creería yo que, pues no va a ser un dominio como muchos esperaban o como muchos temían incluso. ¿El hecho de que sea jugable siempre es un avance? Sí, sí, pues ahora sí que todos los decks tienen que tener esa característica, ¿no? O idealmente tener esa característica. Ahora vi que estás listo para las Tirlaments. Sí, Jonah, entre sí, ¿no? Sí, porque pues ya quiero que lleguen, porque pues es la choza de los pequeñines. Entonces evidentemente iban a llegar golpeadas. No tanto porque creo que va a ser que mucha gente abandone el juego. Ya ni modo. Lo que me causa curiosidad es ver cómo les van a tratar, porque Master Duel tiene todas las cartas que hacen que Tirlaments sean problemáticas. Absolutamente libres. Entonces me causa mucha curiosidad cómo van a manejar eso. Pero mejor a ellos que a mí. Entonces ya veremos qué sucede. Mucho combo, pocos resultados. Ahora, y el problema de las TIR es que es el único deck que puede establecer campo en turno cero en Master Duel. ¡Oh, sí! Eso va a estar divertido. Comoro, hola, Vic. Hola, Comoro, ¿cómo estás? Pito, el mejor boxeador es el que no te deja ir a Battleface Runic. Tienes mucho que aprender de él, ¿verdad? Y de hecho sí es el mejor, porque este... ¿cómo se dice? Porque no es una vez por turno. ¿Crees que cuando salga una valis de emergencia, cuando se descontrole todo? No creo que veamos una valis de emergencia. Énfasis en creo. Me encanta escuchar a todos los hypeados con lo TIR del Master Duel. Yo solo esperando a la caja por las mamis luchonas y pegar como padre borracho. Este... viene un tiempo interesante para Master Duel. Con interesante me refiero a que mucha gente lo va a disfrutar y mucha gente lo va a odiar como pocas veces hemos visto. Buenas, Vic. ¿Cuándo empieza el lore? Nada más que termine mi rankeada. Jonah, ¿crees que salga una valis de emergencia? No creo. Yo tiene estos tres copias de Durendal para buscar tus boxeadores. Tengo un Durendal. No tengo tanto. Battle Boxer me gusta, pero nunca lo invertí. Así que está eso. ¿De qué cartas hablas que son problemáticas con Tirlamence, Vic? Este... Chaos Ruler, Pasto y... Snow. Esas son las problemáticas. Ahora de que digan que Yugi murió por enésima ocasión. Vaya que si Vic crea un monstruo con las cartas rotas de Master Duel... Discord. No le veo lo monstruoso, honestamente. Parece cualquier... Parece cualquier lista, este... Tirlamence que he visto en mi vida. Buenas tardes. Solo leo. Conce una hora viendo a Vic rankear y otra hora y media de lore. No, esperemos que no sea tanto tiempo. Hola, Vic, hola, Didi. Aligator. Es tan bonito ver las referencias de Hajime no Ipo en los nuevos Battle Boxer. Uno se llama Densi Roll. ¿Es el Exit? El Exit grita a opening de Hajime no Ipo. Me encantó. Lo quiero. Quiero seis. Y sé que voy a tener a unos 20 porque seguro van a llegar en caja común y nadie las va a querer. Y yo sí las voy a querer y voy a ser muy feliz. Chicheñol. O no, el Snow. Así es. También tenemos al Snow. O no. Qué bueno que yo solo juego para sacar las misiones y un poquito más. Yo también. Tengo Durendal Foy. Si ocupas Vic. Gracias de estos... Honestamente, tengo que ver y revisar el soporte. Pero ahorita ando mucho más apurado con otras cosas como Cyberstorm Access. Ah, cómo me preocupa esa madre. En Master Duel hay dos tipos de jugadores. Los que se quejan porque no pueden jugar los decks a full power y los que se quejan porque no les pegaron lo suficiente. Ah, ya sabes. El ciclo de la vida. Y lo que me pareció fue que Kitigalos está limitada y es como de qué sirve que esté aún así es lo mismo. Posiblemente sea un movimiento para que llegue Cash Tier en el futuro. Pero sí. No hace mucho... Bueno, también va a obligar a que ciertos jugadores sean mucho mejores, mucho más cautelosos con lo que quieren hacer. Cuando salió el deck, todo el mundo utilizaba doble Kitigalos porque entre la Instant Fusion y jugadas de emergencia, la verdad es que funcionaba bien. Ahorita a nosotros nos parece ridículo porque pues es innecesario, ¿no? Pero de que era un hecho de que se podían hacer cosas, se podían hacer cosas. Tiro polimerización, ¿no? Destruye cartas, solamente potencia, mientras ustedes ven esta carta con efectos de cartas. Bueno, no creo que pueda hacer mucho. Apenas me di cuenta que subiste video al mismo tiempo que entraste en directo. Sí, creo que no debería de hacerlo, pero este... Es que, más bien, es que en martes y en jueves es muy raro que transmita, pero como mañana voy a salir, pues ni modo. Es lo que es. Joker, sí, ya llegó la hora. Y hola, Vic. Hola, Joker, ¿cómo estás? ¿Dónde se sacan una carta en referencia a Takamura de Hajime no Ipe? Mago, el deck en máxima rareza. El anunciador podría ser Takamura. ¿Ya le viste el cabello? Va a estar difícil que podamos ver algo así. No imposible, solo difícil. ¿Se viene el soporte Salamangreit? Wow, sí. Justamente, estaba pensando en ello el otro día. ¿Qué creen que veamos de soporte? Porque así de buenas a primeras no me imagino algo. No me imagino qué podrían entregar, pero... O sea, por ejemplo, pienso, ¿cuáles son las cartas que se utilizan a uno en Salamangreit? Que dices, no, esta ya va para afuera. O sea, esa es mi cuestión. ¿Qué podría ser? Ya veremos qué sucede. Ouch. ¿Dónde puedo ver las noticias de las que hablan? Están en todas partes. Las puedes ver en el Twitter de OCG. Puedes buscar uno de los 100 videos de todos los que salen reaccionando. Yo siento que le deben dar su propio boss monster, como lo es el access code para CodeToker. Eso estaría padre, pero... ¿Técnicamente ya tenemos un monstruo jefe así? Es el Pyrofénix. Creería yo, como muchos dijeron, que seguramente veremos que les den un monstruo jefe Link 5. Pero no lo veo como muy útil que digamos. Al menos yo no lo veo muy útil. Si no se ve en su pechote con la cicatriz del oso, no está camora para mí. ¡Altas referencias! Y qué bonito que ya entiendo la referencia, porque antes no sabía de qué hablaban. Pero ahora sí ya lo hago. Ah, maldito. Lo hice en la main face. Creí que era en la fase final. Bueno, me agarró bien. Tal vez sea que en versión mejorada del monstruo, as the soul burner, como los demás personajes de Brains. Podría ser. Si les dieron soporte a los Butlin' Boxer, no pierdo la esperanza de la que den a mazos viejos, como Evil Swarm, Ghost, Xaver y Didi. Evil Swarm y Gusto están asegurados porque son lo que sigue del Hidden Arsenal. ¿Por qué no lo han hecho? Cosas raras. ¡Maxi! Nunca se muera, Maxi. O sea, nunca se muera en OCG, ¿no? Porque pues ya está muerto en TCG. ¡Jejeje! Hola, ¿qué tal tu día? Este, muy apurado. Mucho trabajo. Este, hoy tenía un compromiso familiar, pero este, no me dio tiempo. No me dio tiempo, no me dio tiempo. Así que, pues, ni modo. Eh, menos quejas y más trabajos. Si un monstruo selecciona y conmigo somos 10 y pasan cosas feas y pasan cosas malas. Suena bien. Al Dramaturgo. ¿Cuánto tienes tú? ¿De base original? Dos quinientos. Mejor tú. Se ve que tú podrías hacer esto. Acabo de llegar. ¿Qué ha pasado? Por cierto, gracias por los duelos hace una semana. No, gracias a ti. Eh, la verdad es que fue muy divertido. Me hubiera gustado, no sé si documentarlo o platicado más. Estos días he estado, digo, siempre lo estoy, ¿no? Que siempre les estoy platicando que no tengo tiempo, no tengo, no tengo tiempo. Estos días se me ha estado pasando un poquito la mano. Este, he estado con más cosas que hacer. Ya incluso ya estoy empezando a tomar decisiones administrativas de cosas que voy a dejar de hacer en el canal. Cosas de mi propia vida. Cosas que tengo que empezar a hacer. Eh, es absolutamente evidente y necesario que vaya a terapia. Entonces, uff. Ah, vienen tiempos. Ah, no mames. Vienen tiempos interesantes. Para decirlo menos. Fase ahí te voy. Fase ahí te voy. Fase ahí te voy. Muy bien. Llévese su maxi a otra parte. Eh, aligate un link 5 que mande cartas del oponente y tuyas al cementerio para los links 5 de los relevantes que no les puedan responder. Un efecto al que no se le pueda responder estaría padre. Yes en inglés. Ah, fito. Arriba horda de maldad. Y al de hipo. Tiene de tener su enorme, su poder ataque 4500. Y que tengo una referencia en elefante, ¿no? Aprovechando todo. Hola, pianola. Chatirijillo. Hola, grits. ¿Cómo estás? Renlewis. Hicieron battling boxer jugable. Pueden hacer chronomaly gimmick puppet jugable. Sí y sí. Gimmick recibió soporte no hace tanto. Entonces ese es el que me preocupa. Pero chronomaly sí necesita mucho. Un masaje para bajar el estrés. No estaría nada mal. ¿Vas a dejar de usar camisas? No. No, no, no. No podría porque me quedaría sin ropa. En teoría cuando sacan una nueva caja también se avicina un nuevo onmaster duel y seguro mejora su venta. Yes. Y usa el inframundo link 5. Ah. Interesante. Pero no sé qué tan interesante. Hola Vic, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola Rice. Qué gusto tenerte por acá. Estoy rankeando. Lo único que hago del rankeo que es nada más aguantenme en lo que. Le acabo esta madre. Y luego vamos a revisar lo del lore de Vista Star Frost. De hecho, qué bueno que está usted acá. Ya pueden ir revisando las imágenes y las fuentes. Si ponen el comando enlaces en plural, ahí pueden encontrar de dónde saqué las imágenes y de dónde saqué las traducciones. Porque pues honor a quien honor merece. Yo no le sé a Lore, pero si ustedes quieren leer de Lore, yo estoy muy contento de leer de Lore. Te envía algo al Discord. A ver, vamos a ver qué vemos en Discord. ¿Por qué siempre? No sé por qué. Siempre que necesito Discord, siempre lo cierro. Siempre, siempre. Efecto de Chim Chain Team. Por supuesto, señor DC. DC como magnate. Ese soy yo en esta vida. Hola Vic, hola Dias. Vic, ¿ya viste que Durandal subió a 70 pesos cada uno? ¿No estaba en eso? Bueno, supongo que no debería de estar en eso para que lo comenten. Pero, ¿eh? Visas tiene la percepción del mundo totalmente alterada. Sí, ¿no? Ese güey dijo... Bueno, las últimas cartas de soporte me intrigan porque en cuanto vi con una carta se llamaba Vader, dije, hijos de su madre. Lo que va a ser este soporte. Normal, suma en efecto. Claro que sí, señor. DC, DC, DC. DC juegue. ¿Crees que ya está muerto al generárselo al capítulo 2? F, reimpresiones de adulto terminal. Yo espero que no, porque es un set. El 2, a diferencia del 1, que fue algo que mencioné en el video, es necesario. El 1 sí fue como de... Ay, bueno. Si nos tenemos que echar estas cartas para llegar a las demás que sí son útiles y necesarias, va. Pero sí, el 1 canceló el 2. No, mami. Super puerca. Sí, a ver. A ver, ¿qué saca? Visas no sé por qué, pero me dan ganas de pegarle. No me gusta como protes, pero el Lord me haga cambiar de opinión. Seguro te hará cambiar de opinión. Yo, a mí el Fallen of Almas me caía gordo. Y ahora me cae gordo porque todas las chicas y mujeres lo desean y yo quisiera provocar algo así. Cuéntanos las demás cartas que anunciaron ayer de visas. Yes, en inglés. Para mí que lo sacan entre junio y octubre. Yo espero que lo saquen ya. O sea, ya era para ayer. Porque si no, se están tardando demasiado. Ryzen, la próxima revista con Tanan el Lord de las nuevas cartas. No, DP, te amé mucho. Voy a utilizar el Shuffler para regresarnos al DP. Este bueno tiene originalidad. ¡Oh, la bestia! A ver. ¡Qué locura! ¿Qué mandó? Shuffler, Shuffler. No tiene efecto, no tiene efecto. Nunca había visto tantos mileos para hacer nada. ¡Qué locura! Ok, sí, sí. De ese, de ese, de ese. Ya vi, ya te dije que le quites moda fito. Tiene mal gusto. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que para esos meses el único producto anunciado para ti sí es la Megalata. Ahorita estamos en un serio déficit de algo para emocionarse. Pero hay días así, hay veces así. Estaba en 20 pesitos el Durandal. Bueno. Pues sí, o sea, el incremento es comprensible. Pero es que también la gente es muy chistosa porque es así como... Ah, el soporte. Sí, el soporte. Eh... No lo voy a usar, pero el soporte. Yay. Este, es bastante gracioso. Al va a ser sim de Eclesia. ¿Lo pueden culpar? Conce, ya quiero que sea fin de mes para que salga Legendary Collection. Yo también. Me emociono mucho Legendary Collection. Oli, hola Slot. En estos momentos en que viene Tyr solo se puede comer un sándwich de helado. Ayer justamente me acordé de lo del sándwich de helado. Y dije, ah, yo quiero. Ah, tomó bien la decisión de dejar que se muriera. Qué gastadera de recursos. Ojalá se acuerde que tiene que sacar al DPI. Si no, este, lo vamos a hacer pollo. Yo cuando veo un número... Eh... Un nuevo número, cuando yo estoy por acabar mi carpeta de números, es por un demonio lo que faltaba. Ya me... Ya me imagino. Hola Loki, ¿cómo estás? Este... El otro día justamente me mostraron una colección. Pues fue injustamente en Ashdair. Y qué locura lo de los que coleccionan las cartas, no hombre, eh. ¿Ya está los Tirlaments en Master Dool? No, llega el 10. Llega... ¿Qué es 10? Oye, ¿estamos aquí? ¿Llega el lunes? ¿Qué 10 hoy? 6, 7, 8, 9, 10. Llega el 10. Llega el lunes. El lunes ya tenemos, en términos de Tirlaments, ya hay Tirlaments. Buenas Vic, buenas Raffo. ¿Cómo estás? Fusionó para sacar... El Masquerade. Ok. El Masquerade sí es problemático. Ah, qué buen combo. Para poder sacar otro monstruo y atacar y ganar. Ah, mira qué bien por él. Domingo para el lunes ya hay Tirlaments. No dudo que haya enfermos que vayan a desvelarse para jugarlo Tirlaments. Espero que con su llegada la gente no deje de jugar Master Dool. Muchos yo creo que sí se van a ir. Pero yo creo que viendo la evidencia de OCG, no se van a atentar el corazón y los van a prohibir. O sea, les van a pegar muy rápido. ¿Dónde está el elemento del Hero Necro para estos casos? Sí, ya sé. El Masquerade sí me va a condicionar bastante bien. Porque en realidad ya no hay... En términos de jugadas ya no hay jugadas. Lo que sea que hagamos... Tenemos dos efectos. Uno, dos... No, creo que ya fue. Creo que ya fue porque no tengo cómo regenerar recursos. La verdad, la aplicó muy bien. Aunque bueno, cuando tienes Pasto y Maxi, está difícil perder. Pero hay gente que sí se esfuerza para ello. Pues vamos a conocerle la victoria. Si tuviéramos una polimerización, sí se podría. Pero no, ya las gastamos. ¿Qué opinas del soporte Battling Boxer? Me gustó. Me intriga cuál es la última carta. Porque la última carta va a decidir si es un... Si queda en... Ya por fin es un deck de 2018. O si es un deck de 2023. Es para jugar, obviamente. No, nunca para ganar. Pero, pero... ¡Uh! ¡Ay, güey! Si hubiéramos sacado Dark Love. Pero bueno. Me lo vieran, no existe. Aunque si me revuelvo una polimerización. Enfermos. Chuegra. De esto las repeticiones de la guía. Yo apenas estoy viendo cómo usar DVD. Y ni el mazo tengo hecho. Ah, sí pasa. Ventaja de que las bales están orientadas a OCG. Sabemos que el Ishizu Pasto le quedarán los días contados. No creo. Yo, honestamente, no creo que sea el caso. Puede que me equivoque. Pero es que a OCG le gusta mucho mantener ciertas cartas. Vean Sky Striker. Vean Tirlamence. Vean... No, no, no. Es este... Es una locura. Lo que les gusta mantener ciertas cartas. Que no deberían de existir. ¿Quién sabe por qué? Oye, puedo pedir que ponga Gravity The Maiden a Beast. Para ver si lloran a perder. Toca quedarse tarde para ver la demás regresa de las tiers. Y al menos dirás si será accesible o no. Ya sabemos que una base... Ya sabemos que Kitkalos es ultra, ¿no? Concebicta, ¿ves fijado que las Dragon Shield tamaño Yugi están a la mitad de precio en comparación con el tamaño estándar? En mi tienda las Japanese Size están en 120 y las estándar en 240. Lo que pasa es que las estándar son 100 y las Japanese son 60. Entonces, técnicamente son más baratas las estándar, pero ¿quién necesita Mikas estándar? Necesitamos Mikas Japanese. Hidratación, muchas gracias. Rezo que confirmen que el último arquetipo que falta por revelar del booster sea el Volcanic. Si no es el Volcanic y es algo de Flame Swordsman, me voy a reír muy, muy, muy fuerte. Y me va a dar mucho gusto. Nishder, ya me estoy intentando en jugar Batling Boxer más que ya tengo cartas por la carpeta de números. Ishizu jamás debió de existir. Sí debió de existir, pero les faltó una restricción. Debieron haber pedido que para todos sus efectos que tiraras la Exchange of the Spirit. Así podrían al menos tener un Garnet y justificarlo. Boxeador Indomito fue mi primer deck en 2014. Quiero jugarlo de nuevo, aunque solo fue para jugar con gente con cartas piratas y hasta 2017 empecé a jugar realmente. Yo también jugué Batling Boxer y estoy muy contento de ello. Muy emocionado por que ya salga, porque la única vez que lo medio hice jalar fue con puro Floodgate y me aburría mucho. Mark, muchas soluciones del pasado para parar los decks combo no debieron existir y ahora afectan el presente. Marvin Olavik, ¿qué tal viste ese soporte Batling Boxer? Interesante, pero necesitamos saber la última carta. Ultra, es una canción muy bonita del anime. Me hace llorar cada que la escucho. Y como no lo conoces, quiero ver si llora sin saber el contexto. Dudo, pero siempre podría pasar. Big Job, vendo, cubre, Mikas con diseños japos y Dragon Shield con diseños japos. Amable recordatorio que viste Star Frost con el nuevo soporte. Tiene mucho más fácil saltear su trampa counter, Omni y Negadora. Ismael, buenas Big, ya esperando un nuevo soporte de decks de fuego en OCG. Ya, ya lo estamos esperando. A mí solo me gusta Batling Boxer porque me cae bien Alito. Alito es el personaje. Ryan, hola, saludos mi estimado Big. Yo he tenido un ratito sin pasar por acá. Sí, Ryan, qué gusto tenerte por acá. He estado pensando mucho en usted, en mí, en nosotros, porque surgió un problemita. Pero los problemitas siempre son oportunidades para que las cosas salgan bien. Muy bien, pues ya salió el ranqueo. Les dije que no era difícil. No sé por qué dicen que a veces me tardo una hora. Sí, me tardo una hora, pero jeje. Para pasarnos a la parte de lo de... ¡Oh, oh, oh! ¡Spoilers! ¡Ah, spoilers! Ok. Buenas tardes, Lord Big. Hola, Morningstar. ¿Cómo estás, Mike? Alito es de los mejores antagonistas de Sexal. Dias, incluso el capítulo de Sexal donde debutó Alito es gracioso y uno de mis favoritos. Opportun Crisis. Harás actualización de tu primer video de YouTube. ¡Uh! ¡Sí es cierto que fue Batling Boxer! ¡Seguro que sí! Mi primer mazo era con la carta del mago que cada que ataca directo mandaba al cementerio una carta de la mano de tu oponente en el Yu-Gi-Oh! de Game Boy Advance. A punto de comer. ¡Qué rico provechito! Bien dicho. Cuando gustes ya sabes dónde encontrarme por si necesitas algo. Pues ya faltará muy poco. Apágalo, Mike, apágalo. ¿Picto crees que con a misiles saque dos arquetipos más a la hora de visas que se centra en los péndulos y rituales o con los cuatro planetas? Y es suficiente. Yo creo que por las imágenes yo creo que ya nos vamos a quedar con cuatro planetas. Lo cual me decepciona mucho porque si de albas nos dieron 20 sets de soporte, este visas al menos hubiera merecido unos 15. Pero pues no hubo. De ni modo. Tomamos lo que podemos. Déjenme encender, apagar la luz y le damos a eso. Por lo mientras vayan poniendo el comando de enlaces para que puedan ver el Twitter y el Instagram, los Twitters que van a necesitar. Rituales podría ser, péndulo no creo, fusilan a los péndulos. Yo era enterarme que visa se llama así, puesto que se basa saltando de un mundo en mundo donde necesitaba visa para enterar. Casi todos los arquetipos de visas han sido meta. Desde que empezamos con Brains, han procurado que lo que esté apareciendo en el anime o lo que esté contando una historia sea meta. Hemos tenido anomalías como por ejemplo, no mamen, como que los War Chalice van a ser metas y son puros vainillas. Pero quitando esa parte y quizás algunas cosas raras como a Ticknister, todo lo que ha sido anime y que cuenta historia es meta. Así que le han echado muchas, muchas, muchas ganas. Lo han hecho muy bien. Te quiero mucho a Bromax, yo también te quiero mucho a Bromax. Ah, pero el visas ganó guay, si es como Tirlamense y Cashtira. Hola, ¿qué tal? Brown Strogens, sonido de los dolos, bienvenido. ¿Cómo está? Estamos a punto de darle a la historia de visas Starfrust. ¿De qué será el próximo lore si uno ya fue de Tenerlovela Política y luego uno de Aventuras? Ojalá retomaran el Duel Terminal, eso a mí me gustaría. Ciertamente por eso estoy armando mi Trickstar FTK de nuevo. Vistas fue historia secundaria, la principal era la de Liz Branded, ahora queda ver cuál será la nueva gran historia. No miren Scarecrow que le da ansiedad, pero Scarecrow también es muy fuerte. Scarecrow hicieron eso desde que Konami por un año sacó muchos arquetipos que no llegaban ni a ser Rogue. Es que sí estuvimos en un déficit muy cañón. Mira que la gente se emocionara con Chained y iba a ser meta, es como de ¿ya leyeron las cartas? ¿Ya se dieron cuenta que las cartas se vencen a sí mismas? Es como de voy a destruir mis cartas y no me vas a poder evitar, te destruye tu carta antes de que tú la destruyas. No, pues ya vas. Cesar Vic, tiempos oscuros se acercan a Master Duel. Así es, pero no se preocupen, Master Duel es la chusa de los super pequeñines, de los pequeñines, perdón. Si hay un problema las van a prohibir. Hola, cielo, ¿cómo te sientes? De eso que te dije, muy extraño, de todo lo demás, con muchos ánimos porque tengo un chingo de trabajo. Muy bien, pues vamos a darle, por favor alguno ponga el enlace del comando de enlaces y con alguno me refiero a mí. Allí va a estar la cuenta de Twitter de Octomately y de Risebelt. ¿Por qué son necesarias? Muy bien, primero que nada, pues denle clics. Son enlaces seguros, son solamente dos cuentas de Twitter. Una es Aura, ahí está, que va a ir algo así, es Philly. Y el otro es Risebelt, que justamente nos está acompañando acá. Si a ustedes les gustan los... ¿Cómo se llaman los cuasos? Estoy casi seguro que son cuasos. Bueno, si a ustedes les gusta eso, les va a encantar. El asunto es que, primero, esta Octomately fue la que hizo el favor de traducir el Valable Book para que pudiéramos nosotros tener esta actividad. Y por la parte de Rise nos hizo unas coquetas y agradables imágenes para que nosotros pudiéramos disfrutarlo y que lo pudiéramos leer justamente aquí en stream para el entendimiento de todos, para que pudiéramos ver de qué lado más cal la iguana. En Master Duel no les duele el bolsillo, así que ya no chillen. Jones, yo confío en las banis mensuales de Master Duel. Kevin, ¿crees que con la salida del nuevo monarca el próximo paso sean más monarcas de nivel 10? Qué bueno que lo preguntas, Kevin. Yo creo que estamos en una de dos. Una es el primer monarca que en el futuro nos van a dar más monarcas ahora de monos de nivel 10. O van a empezar a sacar soporte para que los efectos secundarios de Erebus y de Eether se puedan explotar de mejor forma para que los podamos usar. Porque esas cartas se sienten fuera de lugar. Strogin, el Dynamist que se mata solo en torneos fue una gran decepción. Si no leo Funko Puck, denuncio el stream. Si sacaron a Rulkalos en Master, significa que Tyr va a durar menos de lo que se esperaba. Es correcto. Dias, sí, los cuasos. Ah, vi con una cosita que me contó Octo. Por favor, no le vayan a exigir traducciones. ¿Exigir? No. O sea, ya es mucho con que haya hecho el esfuerzo y tú lo hayas traducido. Así que tenemos lo que podemos. Quiero más chivis de los otros Rage. Yo también, yo solo digo Lord de las cartas sobre el balance del meta. Sí, sí, que venga Lord, yo ando tranquilo, soy casual de Master Duel. Dias, el Lord de las cartas es el verdadero Lord de Yu-Gi-Oh. Con uno o dos meses me bastan, solo que nos tengan como no seguir rehenando casi un año. No lo van a hacer así. Seguramente van a esperar a que salga Kid Kalos, Rulkalos. Y en cuanto aparezca Rulkalas, ya. Vete, vete. ¿Cómo lo hace Sophie? Me interesa cómo van a interpretar el Lord de Albas en el modo solo de Master Duel. Ese sí me da curiosidad. ¿Llegué tarde? No, ¿quién seguí? No, no, en realidad. Justamente vamos a empezar. Pues bueno, les recomiendo que los sigan en Twitter porque son muy entretenidos, son artistas. De ahí voy a sacar las imágenes. Ahí pueden ustedes mismos sacar las imágenes por si no, por si dicen, sabes que es que lo estoy leyendo en miniatura. Vic no mames, ¿cómo quieres que te siga? Ahí lo pueden revisar para que lo puedan ustedes ver. Yo honestamente no he leído la historia de Visas Starfrost. Medio sé de qué va, sé que es de un güero que tiene un brazo robótico. Pero no tengo idea de absolutamente nada más. Entonces, pues el chiste de hoy es justamente que todos, todos aprendamos qué onda con lo de Visas Starfrost. Si alguno incluso ya tiene conocimiento de lo de Visas Starfrost y nos puede echar la mano diciendo algún complemento. Sabes que esto sí está bien, sabes que esto está mal, pues está mucho mejor. La idea de esto es que aprendamos, nos divirtamos y nos pasemos un buen rato. Porque ahora les viene Master Duel con el resto de los Tears. ¿Ya viene? ¿Sabes qué? A mí no me importa. No me importa, a mí Master Duel no me gusta. Hagan de su juego lo que les antoje. ¿Y dónde están los Bistial? ¿Momentos sacaron a las tier completas y quiere pegarse a sus dobles malvados? Yo sé que tiene que ver con cartas. Sí, muy bien, pues vamos a empezar. Primero tenemos el prólogo, los títulos que están apareciendo aquí de color rojo. O en amarillo, dependiendo de qué estemos viendo. Es el nombre de la carta de donde estamos sacando la historia. Así que si ustedes incluso lo quieren ver a través de video pro, de internet, o lo que les guste, lo pueden hacer. Por eso decía que no van a durar nada. Pues seguramente no van a durar nada. Algo les van a hacer que no les van a dejar jugar. Aligator, recordarte algo que ya sabes y que Visa se basa en las reencarnaciones de Vishnu. ¿Qué son las reencarnaciones de Vishnu, Aligator? Esa sería una buena pregunta. Pregunta Vic, ¿le das la hoja de datos que hice? Me dará vergüenza. Voy a leer todo lo que me pasaste por privado. Si no quieres que se lea algo, hable ahora o calle para siempre. Tengo mi Scarecrow a la mano para más placer. Me gusta esa actitud, Loki. Me gusta esa actitud. Ahora, yo tengo cartas del Vlore. No, necesito comprar más cartas. Todo el soporte Darkwing Blast de Star viene. O sea, todo lo de Tirlamence ya viene. Esta es la historia de Visa Starfrost. Así es, Juan. La historia de Visa es la historia de ArcB. Si fuera buena y coherente. Qué gracia eres. Bueno, tenemos el prólogo que es Clear New World. En un espacio donde todo está envuelto en una profunda oscuridad. Un brillo indescriptible como un nacimiento o un final estalló de repente. Verde, azul, rojo. Esto es importante porque van a ser los colores de los planetas que vamos a visitar. Con el paso del tiempo entre los diversos planetas que aumentaron este brillo, un pequeño brillo azul se convirtió en un planeta y comenzó a verterse sobre el planeta verde. Muy bien. Luego tenemos capítulo 1. Primitive Planet Rakephobia. Por si no lo saben o por si no están tan familiarizados, el Primitive Planet Rakephobia es el campo de los Scareclaw. De hecho, la ilustración del lado derecho, la que está ahí como con... No sé si se alcanza a ver. Espero que sí se alcanza a ver que son como unos monos peleando y hay un mono en un trono. Ese es justamente el Rakephobia. Llamen a Dios. No tengo problemas. Me gustaría mucho ver tu opinión y la de este lindo chat. Perfecto. Abrazaré a mi Dadivisas diciéndole que no todo fue su culpa, que es un niño comprendido. César V, ¿cuáles son las cartas de soporte que necesito para las Amazonas? No tengo idea de Amazonas. No te podría guiar. Disculpe usted. Y ese hit, yo solo sé que tiene que ver con los 9 caminos de Samsara, donde cada uno de nosotros reencarna en vidas diferentes en diferentes mundos en un ciclo eterno. El dios hindú Vishnu ha tenido diferentes reencarnaciones. Estas son como personalidades diferentes. O sea, como Avatar y sus reencarnaciones. Solo que en Vishnu tenía esencia. O sea, se hacen más muertes. Ok. Pues eso yo creo que vamos a tener que investigarlo para explicarlo en otra ocasión. Capítulo 1. El Primitive Planet Rakephobia. En el lado izquierdo tenemos a Visas Starfrost, que es justamente el protagonista de esta historia. Dice, el Primitive Planet Rakephobia, planeta donde se forman bestias a partir del miedo, por eso se llama el arquetipo Scareclaw, que viene de miedo, luchan entre sí y el perdedor se convierte en subordinado del ganador. Rakeheart, que es la versión de Visas Starfrost de este planeta, que la ven abajo del lado derecho abajo, que es el que está posando, que horror de artwork, hace que todos sigan luchando entre sí porque quiere que evolucionen. De repente una luz pálida aterriza en el planeta dentro de la deslumbrante bola de luz. Un hombre con un extraño brazo derecho emerge con el resplandor de una estrella. Aunque el hombre carecía de luz en sus ojos o incluso de un sentido del ego, Rakeheart inmediatamente, quizás en un nivel instintivo, supo cuál era el objetivo del hombre. Era diferente a los vanguardias de color rojo que venían a cada cierto tiempo. Entonces, el color azul está relacionado a Visas Starfrost. Ahí está cómo llega como tipo Super Saiyajin o Saiyajin, como lo quieran ver. El color verde será de los Rakefobia, o es decir, de los Scareclaw. Los rojos son los Kashtira. Spoiler. Así que llegó. Así que prácticamente hasta donde vamos, Visas Starfrost es un Super Saiyajin. ¿Vale? Vamos a hacer esto un poquito más para arriba para que se alcance a ver todo. Tablos, te doy permiso de controlar mi mente para ver todo lo de esencia. Tremendo juzgando a los Rake. Sí, ¿no? Raíz, esos datos los iba a agregar a Futurito para un video. Ahora no habrá esos datos. Gracias por recordármelo. Perfecto. Ese día, el Rakeheart se transformó en una amalgama de todo el miedo, ego, que había acumulado, no queriendo perderlo. No queriendo perderlo, desafió al hombre a una pelea. Después de una feroz batalla, este rey se convirtió en nada más que una de las estrellas que brillaban en el brazo derecho del hombre. Después de absorber al Rakeheart, el hombre sintió que una emoción lo inundaba y finalmente la luz volvió a sus ojos. El hombre apenas puede recordar nada, pero recuerda tres cosas prominentes. Uno, alguien había dividido partes de él y sus emociones. Dos, podía sentir como las otras partes de él, sus otras emociones ahí afuera, como si estuvieran conectadas. Y tres, su nombre era Vizas. Para recuperar el resto de él, Vizas emprende un viaje a través de los planetas. Las bestias Scareclover y Rakefobia le desean lo mejor, reconociendo a Vizas como su nuevo rey. Entonces, reconociendo o más bien explicando un poquito las ilustraciones, tenemos... Del lado derecho tenemos a Scareclover Rakeheart, que es justamente el monarca de este planeta. Es el que está sentado en el trono. Déjenme... Estoy llorando. Aquí está, arriba a la derecha. Luego, del lado derecho tenemos a Scareclover Rival, que está a Rakeheart retando a Vizas Starfrost. Es así de, eh, güey, ¿qué? ¿Quieres unos chingadasos? Luego, Scareclover Rihard. Scareclover Rihard es como Rakeheart evoluciona, o sea, hace un power-up, o como lo quieran llamar, para poder pelear contra Vizas Starfrost. Luego tenemos a Scareclover Splash, que es cuando Vizas ahora sí le gana al Rihard. Y de hecho, la hace golpeándolo al corazón. Nada anaco y estúpido. Y por último, tenemos al lado izquierdo la ilustración de Scareclo Alternative. Que eso lo... Esta ilustración me da mucha risa, me parece que es horrible, pero bueno. Y son los subordinados, son los monos de los Scareclo, despidiendo a Vizas Starfrost. De que, pues, reconociendo que es su monarca y diciendo, este, buena suerte, señor, que le vaya muy bien. Eh, del espacio le llegó algo muy especial. Dennis, Goku le gana... Goku le gana a todos. Eh, Naranshigna busca esos, sería el Rihard para Vishnu, un hombre bestia que da miedo. Hola, vi, ¿qué tal todo? Hola, Juan. Eh, Naranshigna... Oh, mi, 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 mi uso de, 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 del Windu, este, va, va a asesinar a todos aquí. Oh, sí, cierto, es un hombre bestia, está bien loco y está abriendo, está despansonando a alguien. Eh, dato extra. Ahora, todos los Rakehead tienen 1500 puntos de ataque y 2100 de defensa. Vizas tiene esas estadísticas inversas y todos son tipo guerrero. Cierto, eso es relevante porque, uno, puedes utilizar Reinforcement of Dharma para buscarlo. Dos, nos da un poquito de información de cómo están todos relacionados. Leo y Mastercard es su gemelo malvado. Hasta donde yo sé, no. Joker, ahora, ahora quiero saber qué pondrán en el lore con las nuevas cartas que salieron hace poco. Justamente las tengo acá también guardadas para poder hacer alguna interpretación. Vanator se mete en Power Up y termina como Funko Pop. Tremenda, papeada, le metió el Visas. No, no es así. Parece como si dijera hasta la próxima, muy XD, de este, este primer final. De hecho, sí. Esta es la relación de color en el lore de Visas Starfrust. Ah, ahí está. Eh, me parece que este sí es algo importante. Entonces, déjame... ¿Se puede guardar o me sé? Cómo me enferma que las páginas hagan esto. Eh, un segundito. Déjenme guardarlo como... ¡Flu! Eh, ahí está lo de Flu. Perfecto, porque esto sí puede ser relevante. De nuevo, si alguno ya ha leído este lore y nos quiere compartir algo, corregir algo, hágalo, por favor. Yo, la verdad, no lo conozco. Este va a ser mi primer recorrido. Así que sería bastante bueno. Esta fue la flor que nos pasó, este, Alligator. Esta es la relación de color en el lore de Visas. Entonces, aquí podemos ver, este... Bueno, si yo lo tuviera abierto, también lo podría ver. Un segundo. No, mi compo murió. Muy bien, pues tendrá que ser a través de la pantalla. Dice, amarillo serenidad. Eh... Verde aceptación. Eh... Verde más fuerte. Verde aprehensión. Que esos son los Skirt Claw. Eh... Luego el verde más fuerte. Sorpresa. Eh... Ah, ok. Ya se abrió. Es serenidad. Aceptación. Aprehensión. Distracción. No sé qué es Aspensiveness. Pero es más bien como... Tristeza. Lamentos. Eh... Disgusto. Furia. Y vigilancia. Interés. Ok. Pues ahí está. Entonces, espero, 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 espero que esto nos sirva bastante. Eh... Checáralo. Ah, sí, sí. Algo relevante es que todas sus formas potentes de los otros Visas es que pegan 3.000. Ah, sí. Las evoluciones. Las versiones mejoradas. Por ejemplo, el Skirt Claw o Dry Heart. Eh... El que vimos aquí en el... En lo que se convirtió en Raykart. Eh... Tiene 3.000 puntos de ataque. Lo mismo lo vamos a ver para Rice Heart. Lo mismo lo vamos a ver para... Kaleido Heart. Y... También los de Manadom, con los cuales no estoy familiarizado, pero que también vamos a revisar. También tiene 3.000. Eh... Por el datito, César, se agarraron a veces al Visos y al Rayk. Oh, ojalá. Eh... Resumen, Visas, llega a Lopopea, a Lumilla y va al siguiente planeta. Básicamente. Clases de cultura hindú con Vic. No, yo para dar clases, este... No, no. Ya salieron los cuatro importantes, espero. Y para la siguiente traigan sus combinaciones. Joker, hay tres tonos de verde, así que los combinamos en uno. No exactamente, tiene que ser el de miedo, específicamente el de los Scareclaw, lo cual tendría mucho sentido. Si esto sigue los caminos de Samsara, faltarían más mundos. ¿Ustedes creen que van a ser los siete mundos o que solamente van a ser cuatro? Yo honestamente creo que solo van a ser cuatro porque el hecho de que ya se haya aparecido su papá, spoiler, me parece que nos indica que no va a haber mucho más. Pero bueno, entonces, esta fue la primera. Esta fue el recorrido del... Bueno, este fue el prólogo, el capítulo uno del Primitive Planet Rickphobia. Lucky, yo me enamoré de TryHard cuando lo vi por primera vez y fue tan irrelevante que los compré en 50 PG Coins. Qué bonito cuando una carta no hace absolutamente nada, ¿no? Y qué feo cuando sí hace algo y dices... ¡Ay, por qué está tan caro! Computadora, por favor, no hagas esto. Gracias. No sé por qué está fallando justo ahorita, pero bueno, esto implica hacer las cosas en vivo. Luego, tenemos el planeta favorito de todos. El Primeval Planet Pearl Rhino. Si les suena el nombre y les suenan las ilustraciones es porque son las que trajeron a Pana y Verga a OCG hasta que las golpearon. Si Goku puede tener más colores, Visas también puede. Me gusta esa actitud, Marce. Joker, ya me dieron ganas de armarme todo el lore en físico, pero sé que será muy caro. Hay unas que no están caras. Tirlament es todavía un poquito caro, pero todo lo demás es accesible. Manadon va a ser muy caro porque le acaban de anunciar su aporte, pero hey, vamos a ver qué sucede. Luego, tenemos... Mientras busca el próximo planeta, Visas escucha una voz. Es la voz de un pequeño Righard. Debido a que el ego de Visas está incompleto, este pudo reaparecer. Ahora Visas es guiado por Righard al siguiente planeta, que es Pearl Rhino. Las sirenas allí se alarman de inmediato con Visas porque tiene el mismo rostro que su Lord. El planeta se siente completamente diferente a Righfobia, por lo que Visas pregunta al respecto. Las sirenas dicen que el Lord de este planeta quiere volverse inmortal, por lo que desea verlas. Las Tirlamets. Entonces, del lado derecho hasta arriba, a la derecha, tenemos el planeta. Ese es Pearl Rhino. Del lado izquierdo tenemos a Scareclaw Lightheart. Ese es el Funko Pop. Ese es la figurita. Abajo del planeta tenemos la imagen de Scareclaw Struggle. Ese es cuando Visas está viajando y se le aparece a Scareclaw y le dice, Eh, wey, no es por ahí, es por allá. No seas estúpido. Bueno, la de las Tirlamets, pues bueno, son cuatro Tirlamets, pero, o sea, son tres Tirlamets, ¿no? Que es Shaden, Havniss y Merly. A lo que dicen que tiene el mismo rostro que su Lord es este... Ay, ¿cómo se llama el mono de Main Deck de las Tirlamets? Se me acaba de oír el nombre. Aparte tienen nombres bien parecidos. Bueno, es el mono de nivel 4. Eh, entonces cuando, cuando está preguntando qué onda, es, es la ilustración de Metanoise. Donde se ve que están ahí las tres, así como, moviendo qué onda y que está viendo el Scareclaw Lightheart como de ladito. Eh, Rhinoheart, gracias Rhinoheart. Ah, la, la Tearshaiden es mi novia. Híjole, este, pues, diría que te envidio, pero yo tengo novia, así que este, estamos a fin. Ah, Tirlamets tiene historia, entonces, ¿puedes creerlo? No solamente son un deck poderoso, tienen historia. El mejor mundo porque hay waifus. Corre, el mejor mundo es el de los Kashitira, porque están bien nacos y estúpidos. Loki, siempre me lo intentan revivir con el Dark Merchard y sus caras de decirles que no se puede. A mí también me agrada mucho eso, cuando me dicen, bueno, Monster Reborn para llevarme a tu Dark Club, es como, bueno. Eh, Rhineheart chiquito. Entonces, podríamos decir que Rhineheart es como una, eh, inteligencia artificial. No estoy seguro, creo que no, creo que es como una, una encarnación. Solo que, por ejemplo, yo no sabía que era una versión de Rhineheart. Aunque viéndole la armadura, tendría sentido. Eh, sorry, le quité para que se entiera bien. El dato, las sirenas tienen cadenas y candados, ya cuando visas las libera, se les quita. ¡Oh! ¿En serio? No veo los candados. Funko Pop, eh, wey, vamos por las cariñosas. Rhineheart, gracias, gracias. Eh, bueno, lo de las Tirlamets no tienen manos, son como pulpos y por eso, y por eso se tapan. Oh, qué loco, sí es cierto, no tienen extrem... Eh, no... No tienen extrem... Eh, guácala. Hay otra Tirlamets, la Rulcalos, que es una princesa. Me imagino que vamos a llegar a ello. Miren, en el picho de las sirenas hay candados. Vamos a sacar una, una imagen de, de, de alguna de las Tirlamets. Tirlamets, eh, déjenme ver acá, estoy seguro que va a tener una imagen de Tirlamets en, en Full HD. Tirlamets. Ah, tengo la de la novia de Acaxon, entonces acá está. En... ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¿Ya vieron el candado? Un segundo, un segundo. Ahí se ve claramente el candado. ¡Oh, qué loco! Mira lo que es nunca ponerle atención a las cartas y por fin hacerlo. ¡Excelente! Eh, guácala, qué rico, no, Vic, no te nos mueras. Eh, guácala, qué rico, casi se nos va. ¿Cándo, Vic, cómo estás? ¿Tú bien, goma? ¿Cómo estás tú? Tirlamets no dejan de mirarme. Esas cosas sí han de oler a pescado, pero fuerte. Dos formatos enteros, sin saber que tienes extremidades. Ese es mi problema. No importan las ilustraciones, me importa qué hace la carta. Price, ¿me pasaron esos datos para las hojas? Sí, mucho fan de Kingdom Hearts. Esas sirenas no tienen manitas, no van a otra, se bien no le gusta, ¿verdad? Eh, que recompligo. Las Tirlamets son el compa de los fetiches raros waifu y con cadenas y tentáculos. Loki, ¿dónde consigues los artworks en HD? Yo no los encuentro. ¿Los saco del bot que tenemos ahí en Discord? O simplemente le pones el nombre de la carta, DeviantArt o artwork en internet, y ahí te sale en Full HD 4K. Vic, perdón por llegar tarde, pero me estaba madreando a mi bro. No te preocupes, que hice hit. Procita niña, alligator, como lo de Fry. Ay, ¿por qué no fuiste un pescado en inverso? Se parece a Vaporeon, a altas referencias, tentáculos, premio, castigo. ¿Y qué piensas de nuevo soporte de los Batling Boxer? Me gusta, pero me quiero esperar a ver cuál va a ser la última carta, porque eso va a decidir si son inútiles o no. A Vic le dio asco a los brazos, entonces es furro. No exactamente. Pero bueno, siguiendo con nuestra historia, tenemos... Creo que ahí se alcanza a leer todo. Sí, señor, sí se alcanza a leer todo. Luego tenemos que dice... Sin embargo, Renohart, quien tiene la tristeza de Visas, Renohart es la versión de las Tirlaments. Lo pueden ver aquí abajo a la derecha. Sintió una traición al ver a las sirenas hablar con Visas. Apareciendo repentinamente ante Visas, se transforma en un monstruo grotesco y luego les lava el cerebro a las sirenas. Junto con ellas, asalta a Visas con perfecta coordinación. Visas reflexiona sobre cómo salvar a las sirenas mientras lo atacan. Reinhard le grita que usa el poder del miedo que obtuvo. Contra la tristeza de Renohart, mientras lo hace la princesa sirena Kit Kalos, maldita, se libera del lavado de cerebro, ya que su miedo compensa su tristeza. Con su lavado de cerebro desaparecido, Kit Kalos asesta un golpe decisivo a Renohart y derrotándole de un solo golpe. Con la derrota de Renohart, Visas comienza a absorber a Renohart en sí mismo. Pero aquí, explicando un poquito lo de las ilustraciones, abajo a la derecha tenemos a Renohart, que de nuevo es la versión de Visas Starfrost, pero de Tirlaments. La versión mejorada, lo que en la anterior ilustración era... era este... Tryhard. Para esta versión acaba siendo Kaleidoheart. La princesa de las sirenas es este... Tirlaments Kit Kalos. Luego, lo que es Tirlaments Zuliek es... Me parece que es lo del lavado de cerebro. O como sea que la quieren decir, que es cuando les está haciendo el control mental. Ahí están las tres pobrecitas Tirlaments diciendo ¡No, pobrecita de la reina! Y la última ilustración que es Tirlaments Crime es cuando Kit Kalos se le va. O sea, ya se libera de... Y traiciona a Crime. De hecho, no me acuerdo si Crime tiene censura para nosotros DCG, pero se nota como lo está apuñalando por la espalda. ¡Qué mala onda! Por último, la sección de hasta abajo dice... Cuando Visas levantó la mano para completar su unificación, un brillante destello de luz roja lo cegó. Cuando se disipó, Reinoheart se había ido. El destello de luz era Unicorn, un élite del ejército de Kashtira. Habían estado buscando la oportunidad perfecta para secuestrar a Reinoheart. Entonces, en términos de objetos oportunistas... Ojetes oportunistas, ¿no? En Tirlaments Grift, que es la imagen de abajo a la derecha, vemos cómo Visas está absorbiendo a Kaleidoheart. Cuando está todavía absorbiendo a Kaleidoheart, tenemos la ilustración de Tirlaments Heartbeats. Y de hecho, déjenme ver si lo puedo sacar rápido. No creo que la tenga acá, pero sí, sí. Porque ese, por ejemplo, ese detallito sí lo vi porque me causó curiosidad cuando hice el análisis. Tirlaments... No, no la tengo acá. Entonces, posiblemente haya que bajarla. Segundito. Tirlaments Heartbeat. Porque esa imagen está padre para que veas cómo nos están sacando enemigos de la manga, cómo evidentemente estuvieron allí. Segundito, porque aparte de todo me sirve guardarlas. Tirlaments Heartbeat. Muy bien, este ya está guardado. Y para el stream vamos a abrirlo en... Aquí está. Tirlaments Heartbeat. Ok, entonces aquí está la imagen de Tirlaments Heartbeat. Aquí pueden ver en la parte de abajo por el cabello cómo es este Kaleidoheart. Aquí tenemos el Funko Pop. Aquí tenemos a Visas Starfrost. Pero lo que vale la pena poner atención es qué viene descendiendo. Ahí están. Ese es Unicorn, el del lado derecho. Del lado izquierdo no estoy muy seguro quién sea, pero hey, para que vean que ahí están, para que vean que no les estamos cuenteando. Se puso celoso, se puso celoso. Me encontré a un vato diciendo que para eso no le dieran soporte, que no iban a hacer nada. Y yo tipo de... ¿Sabes dónde estaba el deck antes? Veo mucho revuelo por los Tirlaments. De verdad, son más odiosas que Runic. Sí. No te preocupes, bro. Muy pronto lo sabrás. Aquí literalmente aplican mono que llega, mono que se va. Es el verdadero tiro de arruina mamadas. Cash tiras, pendejos. ¿Cómo les gusta secuestrar gente? Como en TCG, Cash tiras aprovechó que Tirlaments fue mega golpeado para reinar el meta. En esa ilustración se puede ver cómo se acerca Unicorn, Cash tiras, entró, nos llevamos a alguien de este mundo como lo hizo Goku en Namek y para nosotros son dos Unicorns. Ah, cabrón. Ahí en corto aprovechando para bajarle la kill, querían hacerle cash. Y la última ilustración es Tirlaments Scream, que es este Unicorn peleando contra Kid Kalos. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, básicamente, hasta donde vamos es que llega Visas, mata su versión del planeta, libera, conquista y se va. Pero aquí no alcanzó porque se llevaron a Kaledo Heart y pues eso es lo que vamos a ver que acaba sucediendo. Luego tenemos la hoja de Visas planeta que toca, Visas planeta que se va a la verdad que sí, ¿no? No mata, absorbe. Eso, lo absorbe, perdón. Malditos Cash tiras en Lord son bastardos y son un deck bastardo. Luego tenemos el... ¿Qué es? El... Right Soat. Es que este nombre no me gusta. El Pressure Planet Right Soat. Que este es básicamente el de los Cash Tira. De nuevo, regresando a lo de los colores, ¿lo borré o lo guardé? Aquí está. Ya vimos el verde que está a la derecha, que es Terror y Miedo, que esta es Scareclaw. Ya vimos el de abajo, que es este Tirlamence, que es Tristeza. Y ahora vamos al del lado izquierdo, que es Furia y Enojo. Si nos estamos saltando los picos de... De en medio, entonces ya tenemos miedo, ya tenemos tristeza, ya tenemos furia y nos hace falta alegría y serenidad relacionado al color amarillo. Eso va a ser relevante porque sí lo tenemos. Entonces, ¿no hay fiesta de celebración? No aún. Alegritor, pero le faltó lo de reproducirse. Muy mal, Visas, te faltaste un paso. O no, Visas está haciendo en Albas. También está bueno que el efecto de las cartas va junto a lo que está pasando en el Lord. Justamente. Bueno, entonces tenemos aquí el siguiente capítulo, que es el capítulo 3, el Pressure Planet Right Soat. Shangri Aira y los Cash Tira comienzan a invadir Rickfobia. Rick Heart está devastado al ver en qué se ha convertido Rickfobia. Estaba tan teñido de rojo que era irreconocible. Visas trata de ahuyentarlos absorbiendo a los Cash Tira, pero hay demasiados. Por supuesto, el secuestro de Raynohart aún estaba en la mente de los Visas. En ese momento aterrizaron frente a los dos un hombre desconocido y un unicorn que sostenía una cápsula que contenía a Raynohart. Entonces, Cash Tira y Shangri Aira hasta donde yo entiendo es como una suerte de luna de la muerte. Si alguno me puede corregir de ello, por favor, hágalo. Pero eso es como yo lo entiendo. Del lado derecho, lo que es el... Ah, el Pressure Planet Right Soat, que es donde está Visas Star Frost con la espada y que hay una figura de color rojo frente a él. Hasta donde yo tengo entendido ese es este... Cash Tira Rice Heart. Hasta donde yo tengo entendido. Luego, las ilustraciones que tenemos abajo es Cash Tira Preparations del lado izquierdo que es Unicorn que está llegando con una cápsula. En esa cápsula traen a este... a Raynohart. Luego tenemos Cash Tira Twin Sog que es donde está peleando contra un Ogre. Cash Tira Bird que es básicamente demostrando cómo se van... cómo está el planeta. Si no me equivoco, los Cash Tira aquí no lo dice como tal, pero se basan en saquear los recursos de los planetas. Lo cual tiene mucho sentido de su estilo de juego de cómo te van removiendo a las cartas boca abajo y si no haces algo te hacen pollo. Y por último, Skirt Cloud y Klein que tenemos a nuestro... nuestro protagonista que está peleando contra el Shangri Aire. ¡Woohoo! Muchas gracias por la sub, Kocuey. Ya nada más faltan... 34. Dice Skirt Cloud que es una estupidez de deck. El Skirt Cloud ya solito es una locura. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Yo lo traté como esperanza en mis datos. Sorry. Loki. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y vísceras al estado de los Kashtira. Malditos son los Kashtira. Malditos sean asquerosos. A mí me encanta el deck y el arquetipo. Es lo más naco y estúpido que han hecho en años y a mí me gustan mucho de esas. Army of Me. Griff y Rage están volteados los colores en los links de Unchained. Griff y Rage están volteados los colores en los links de Unchained. ¡Oh! Ya te entendí. Ya te entendí. O sea, uno es rojo y el otro es el azul, ¿no? ¡Oh! ¡Qué loco! Dias, Visas aprendió de Aluver con eso de absorber poderes. Alligator, me da gracia que Kashtira Bird parece el local de Amazon o el lugar donde se guarda mercadería. Joker Kashtira son Estados Unidos y quiere controlar y dominar todo. Rise, en Twin Saw puedes ver cómo Visas está absorbiendo a Ogre. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿En Twin Saw? Ya me pasé Twin Saw. A ver... Pero no le está absorbiendo, ¿no? Ahí le está... Ah, no, sí, sí lo está absorbiendo. Sí se ve cómo le está agarrando como con un rayo. Ah, tu poder, Messi. Sí, es una estrella de la muerte. Perfecto. Estrella de la muerte, pero lo considero más como un rollo de la muerte. Ah, give or take. Brian Vick, imagínate que Visas, Alvas y Eclesia se juntaran. ¿Cuántos arquetipos morirían o más porque los tres pasaron una noche? Ay, no, qué cochinero. Leon, mi barrio me respalda, literal. Brator, ese rojo parece más a Visas parando un ataque de Shangri-Aira. A ver... El Loki, pensé que era el Kashtira Ogre el de la izquierda. El de hasta la izquierda es unicornio, el de Twin Saw es Ogre. Por diseño es... Creo yo que es por diseño. Entonces, Kashtira son los Estados Unidos de Yu-Gi-Oh. Creo que Kashtira tiene un estilo más japonés, tanto por cómo se ve Rice Heart con su peinado y las máscaras de los monos Kashtira que recuerdan a máscaras de teatro Kabuki, creo. A mí también me dan más esa pinta. Blitz, buenas Vic. Buenas gente, ¿cómo están? Hoy, Vic y Chat. Yo muy bien, con mucho trabajo. Después de transmitir a seguir trabajando, espero que todos en el chat también. Nashder, protagonista, te reto a un juego de cartas. Eh... ¿A mí? Rafa, no sé por qué me suena a Metroid y su versión que salió para Nintendo 10. Rice Heart absorbió el poder de Reno Heart para convertirse en a Rice. ¡Oh! ¡Oh, qué enfermo! Aligator, los Kashtira se están apoderando de mi mente, full esencia. ¿Me ubico? ¿O no? Casi no era en resumen, en cortito, que ya pasó. En resumen, para los que apenas se van uniendo, el primer planeta es de miedo. Aquí hay un mono malo que hace pelear a las criaturas. Aparece, pisa a Star Frost, pum, le gana, lo absorbe, se va al siguiente planeta. Cuando va de camino al segundo planeta, se le aparece el Funko, llega, las Tirlamenses están muy extrañadas porque el Visa Star Frost está igualito a su dueño. Los dueños de cada planeta se le ponen al tiro, pero Visa tiene Plot Armor, no se puede morir, tiene que ganar. Y en este, cuando le ganó a su monstruo jefe principal, se lo llevaron, los Kashtira. Y es justamente donde vamos. Hola, ¿qué piensas del Ultimate del OTS-22? Que se aprende e indica que quieren que regresemos al meta anterior, para ello van a tener que meterle unos golpas, asos a Kashtira y a Sprite, así que suerte con ello y lo lamento a los que invirtieron en esos decks. Loki los detesto, pero me gusta usarlos en el deck Scareclaw, aparte le puede meter Brave Token, no lo está absorbiendo, solo está usando el poder del Middle Red Card, la traducción lo dice absorbiendo. Los Kashtira son de la Kuentura Hindu, se nota sobre todo en sus nombres japoneses. Oh, y es que en las traducciones se pierden un chingo de cosas. Me refiero a Visas a Logro, Rise, a Reino, sí. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Mikey? ¿Cómo estás tú? Ah, sí, sí, Riseheart absorbió a Kaleidoheart, por eso ves que en su modo durísimo es como un unicornio con tentáculos pertenecientes a Kaleidoheart. ¿Que los protas no pierden? Ah, ya lo veremos. Bueno, entonces, esa fue la primera parte de la hoja, luego tenemos la segunda parte que dice, que dice, que dice, con su nuevo poder Shangri Aira completó la invasión y se reveló el mundo rojo de Wraithsouth. Riseheart, ahora vestido con una armadura roja como a Riseheart, tiene el mismo poder que Visas y lo usa para absorber a Righheart de él. Al borde de la aniquilación, Visas recuerda las palabras que Righheart le dejó antes de desaparecer. Intenta robar el poder de las estrellas mismas. Con Ira de Kashtira, Tristeza de Tirlamence y Miedo de Scareclaw, ahora reunidos en su brazo derecho, Visas obtuvo el poder para lograr la victoria y la destrucción. Muy bien, entonces, tenemos acá que dice, del lado derecho tenemos primero a Kashtira Riseheart que es su versión de ese planeta. Luego tenemos Kashtira Overlap que es a Riseheart solamente que supongo que absorbiendo las cosas, por eso tiene como unos tubos, como unos tentáculos. Esa cápsula, si no me equivoco, tiene que ser la cápsula en la cual se llevaron al Braino Heart. Ahí está. Y el Kashtira Teosis es cuando ya se le sale de control el poder y se acaba convirtiendo en Kashtira Riseheart que es el que está en medio. Es el monstruo jefe el que todo mundo quiere que se vaya prohibido. Dice, frente a Visas estaba Riseheart una parte de él que enloqueció por la ira declaró que él era el verdadero Visas. Luego con lo que debería haber sido una hazaña imposible entre dos piezas de Visas, Riseheart usa la máquina para absorber el poder de Reino Heart y evolucionar rápidamente. Ahí está. Y luego tenemos del lado izquierdo que en la parte de arriba a la izquierda tenemos a Scareclaw de Fangink que es a Riseheart absorbiendo al Funko sacándole del brazo de Visas Starfrost. Luego tenemos Trivikarma que es Visas recordando lo que le dijo al Funko que sacara el poder de todos por eso las luces los colores que se ven que se está absorbiendo es de color verde rojo y azul y luego tenemos Cachetira Big Bang que es el enfrentamiento principal de Visas con su brazo de derecho contra Cachetira Riseheart con su brazo de izquierdo es importante que uno lo tiene en el lado izquierdo del otro del derecho Desde izquierda tengo un deck Dino y me quiero armar otro deck para tener uno de respaldo ¿Cuál me recomiendas? Siempre recomiendo que cuando se armen un nuevo deck se armen una de dos uno que sea un deck muy parecido para que no tengas que comprar tantas cartas no lo sientas tan agresivo o asisten tus posibilidades que armes algo completamente diferente para que pruebes un juego diferente Dinosaurios es un deck muy explosivo es de OTK es de Beatdown así que te recomendaría comprarte algo de control si a esas vamos Trap Tricks es ahorita una opción muy económica muy entretenida muy amigable y todo el mundo lo está utilizando Dias no sé si me gusta más el nombre Kashtira o Shatrila a mí ya me gustó más Kashtira pero sí me sí me sacó de onda sobre todo porque al inicio del formato todo el mundo estaba haciendo el pinche chiste de jajaja se llaman Kashtira porque es un chingo defectivo bien apenas vamos a la tercera hoja así es ahí lo absorbieron Cesar Vick el soporte de los Dogmatica le pueden hacer frente a los Kashtira y a los Tirlaments sí pero tienes que ir tú primero porque si vas segundo te van a hacer pollo ahí está entonces el Lord debe estar consiguiendo las piedras del infinito básicamente está reuniendo sus partes galleta me gusta más el Shatrila pero obviamente al oír a todos diciendo Kashtira ahora les digo así por cierto ahora vi con la galleta entonces pues bueno esto fue lo que sucedió y pues creería yo creería yo que ganó visas ¿no? porque si no pues qué clase qué clase de qué clase de de anime es este bueno y luego dejen que abre esto a ver a qué hora se digna de abrirse muchas gracias ya le di doble click ahora dejen que abra esa madre ay mi composta dos de entregarlas uno donde el prota llega al karma y pierde luego tenemos el capítulo 4 que es el Primal Planet Calarium estas son las cartas de Manadom estas son las cartas que hasta el día de hoy no tenemos son las que nos llegan dentro de unas semanitas en Cyberstorm Access dice Visa se vuelve inestable con la cantidad de emociones que tiene ahora mientras trata de absorber a Riseheart Riseheart lo pierde y comienza enloquecer debido a esto cuando Visa se absorbe a Riseheart en su lugar se fusionan en una monstruosidad el Vicious Astro Vicious es consumido por la emoción negativa inmediatamente trata de destruir el mundo junto con él mismo pero algo profundo en la conciencia de Visas trata de suprimir estas tendencias destructivas entonces del lado izquierdo tenemos Kashtira Extra que es cuando le explota el brazo derecho a Visas Starfrost porque pues ya es mucho poder no mames solamente ahora sí que lo estás haciendo con solo un brazo y tienes dos cabrón ¿qué arquetipo es ese? estos son los Manadom son los que van a hacer su debut próximamente Frank buenas noches muchachos acabo de ver la de Mario Bros y simplemente les diré que la pruebo para chavos rucos sin spoilers yo la voy a ver no me acuerdo si en una o dos semanas pero ya también ya estoy emocionado por ello el arquetipo de autodestrucción y sincros locos no mi mano matona literal es el arco edgy y del lado derecho no sé cuál sea ah bueno sí el lado derecho es el Primer Planet Calarium esa es la ilustración lo que podemos ver de ese lado es Visas de color amarillo ahí si alguno me puede decir si es Visas o es la versión de Visas de ese planeta me gustaría me gustaría mucho saberlo la monstruosidad que es lo que dicen que es Riseheart cuando le explotaron todas las emociones o sea no pudo controlar la tacha y a las espaldas de lo que sería Visas o su versión Visas de color amarillo que sería Manadom Ryanheart está un árbol de cerezo hasta donde yo lo entiendo considero es el arco edgy Visas no a la mano del placer Alligator te quiero mucho Ryanheart te bajaste a la fusión de tres reyes y un destructor de reyes es Ryanheart el amarillo es la versión de Visas de ese planeta ok entonces es Ryanheart el que está protegiendo el árbol de cerezos es Visas Pikachu es la versión de Visas de ese planeta la monstruosidad es Visas la monstruosidad es oh esto ya se puso interesante tenías mi curiosidad pero ahora tienes mi atención yo lo veré dentro de una semana si no me ven el próximo domingo no es de Pascuas ya saben por qué será ya entendí pues ya estaremos en dos semanitas platicando de ello que loco creo que es la versión de ese planeta es que según el lore ese planeta está dentro de la mente de Visas así que es y no es o sea todo esto está pasando en el subconsciente de Visas pero hay un Visas más bueno que el Visas original que está protegiendo a Visas de Visas claro como el cristal es que es amigdaron y qué mecánica es correspondiente a este deck es sincron coco es y la monstruosidad es Visas con las emociones de tristeza iré y medio oh pobrecito él explotó bueno en la siguiente sección dice era dice era reum heart reum heart es este del lado izquierdo de hecho este si debe de poder estar acá porque esta ilustración de hecho está muy bonita manadom reum heart este este si lo vi dije hola se puede guardar este si se puede guardar como se llama don reum heart ahí está y para el stream no este no vamos a ver la versión Lolo de Visas acá está vean ese amarillo no les genera paz ese amarillo vean al Visas todo bonito todo gordito todo chiquito me pone su calendario de directos lo puede sacar con el comando de ah si es cierto necesito dos locos que si quieran aventar un remote dule el domingo que bueno que lo recordaron lo tenía aquí apuntado pero lo cubrió la mica el Visas astral es el que quiere proteger los planetas si Visas era tan listo porque se murió justamente es lo que queremos averiguar si básicamente es lo que dijiste Visas protegiendo es así mismo en el capítulo 3 en una de las cartas se puede ver que Visas tiene un brillo amarillo así que esto se puede así que esto si que puede ser en su mente ok lo que están diciendo de lo del brillo amarillo es cuando se está protegiendo del del planeta este el Scareclaw decline ok alligator Visas no soportó tener tres emociones a la vez uy es por ello que se hizo esa monstruosidad incluso sus materiales son Visas y uno de los Visas alternos ojito entonces Visas se metió una pase de unos kilómetros y se está dando el viaje de su vida es de Visas amarillos él vive en un planeta pasando a la de chill protegiendo a los demás mini planetas ahorita vamos a ver lo de los mini planetas eso sumado a que absorbió a Riceheart en locura Juan te estoy viendo en el meta que eso si es un daddy en verdad que si no hablar sonido de los duelos bienvenido como estas estamos haciendo la revisión del Lord de Visas amarillo pollo te quiero mucho Reinhard Golden Retriever Energy me gusta mucho este comentario que edad tienes y que edad tiene Sophie tenemos 30 a lo ver y por eso dividí el poder en dragones pobre Visas no le sabes yo aflo el domingo amigdalón ese amarillo me da la misma sensación de cuando veo una cartulina amarilla fosforescente a mis ojos Coco yo no sé si puede el domingo porque iré a ver la de Mario si estoy desocupado jalo muy bien Rice no realmente solamente son chispas joker que dedicadito al Visas que no puede con las emociones negativas hay muchos que no podemos con ello no ese brillo amarillo es de las balas amarillas que chocan contra el metal en que parte sale el el elemental hero prisma todavía no leo entonces Vicious es como un chimps nomás salió porque le dio ansiedad al chavo básicamente aligator tampoco es decir que porque el pinche árbol es rosado habrá un Visas rosado no sabemos Juan estoy viendo el video recién publicado del análisis del meta ah oye que ya entendí he doplot twist Visas es Fallen of Albus sin su marca hola buenas de que me perdí hola Dimon estamos haciendo lo de la revisión del Lord de Visas Starfrost bueno entonces luego para la siguiente sección dice ah bueno dice era Riumheart era el guardián de Calarium un paraíso en lo profundo de la psique de Visas que ni siquiera él conocía no me list sonidos los bienvenidos señor como está estamos con la revisión del Lord de Visas Starfrost a usted le gustan estas cartas ojalá si el gran el gran árbol de Calarium tenía el poder de liberar emociones negativas y transformarlas en alegres y pequeñas bolas de energía conocidas como manadon entonces del lado derecho lo hice chiquito no 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 perdón lo que estoy leyendo es lo de en medio disculpen ustedes dice del lado derecho tenemos a Vicious Astro que es Visas con todas las emociones a flote del lado izquierdo arriba tenemos a Manadom Riemheart que es la versión de Visas de su mente o su otra versión de Visas esto está un poquito extraño abajo tenemos Manadom Imagining que es Visas agarrando los planetas se ve que tiene como una pelotita en su mano y podemos ver que los planetas son esas pelotitas tenemos Manadom Mick que este es de los Tirlaments hay una de los Skirt Claw hay una de los Kashtira y creo que ya no me parece que solamente son tres planetas al menos hasta donde tengo entendido manejar las emociones negativas no es mi fuerte no ni el mío César creo que ya he visto esto antes inserta imagen de los Despias no sabía que hacía ese stream Grand Vic lo sigo desde YouTube muchas gracias que te pudiste pasar por acá si estaba en el psique de Visas porque apareció en un planeta amarillo hasta aparece película de fragmentados del Visas Juan me sorprende el Lord tan grande que tiene el Lord de las cartas de Yugi yo pensando que solo eran cartones con bonito arte si lo son pero también tienen historia en años recientes le han pulido mucho con la historia los planetas son gachopones aquí algo que realmente choca sobre todo con personas con muchas emociones negativas es estás roto que no te pueden ayudar y tan roto que no vas a poder dejar que nadie te ayude eso llega a pasar mucho para que para ser ayudado necesitas de alguien que te ayude y aceptar esa ayuda así es cualquiera que quieran cualquiera que quiera y necesite ayuda necesita pedirla y aceptarla lo menciono en una hoja al final en Vicious Astro se ve como está viajando no alcanzo a ver esa parte entonces tuvo un power up con el poder del amor no creo que sea exactamente pero vamos a ver en que acaba esta parte luego dice bueno dice como el mundo mental de Vicious estaba al borde del colapso por la destrucción de Vicious el Manadom se separó del árbol confiando lo último de su energía a Realm Heart con esto el guardián Realm Heart se convirtió en Prime Heart y comenzó a trabajar para volver a armar a Visas entonces acá no entiendo bien esta ilustración si alguno me puede ayudar con esto porque se supone que están cayendo las pelotitas de color verde rojo y azul justamente dando alusión a los planetas que ya visitamos que Skash Tira Tirlamence y Scareclaw estas están destruyendo las pelotitas los planetas y por eso se supone que se separa del arbolito para poder convertirse al Realm Heart o sea la versión de Visas de su mente en su Prime Heart en el mono del lado izquierdo ese es un monstruo de sincro y la del manadón abscision es lo que estamos viendo de lo del árbol ahora esa sí la verdad no lo entiendo porque es de lo que menos he leído voy a acabar de leerlo y a ver ahorita que me pueden complementar dice extrañamente Prime Heart intenta volver a armar a Visas fusionándolo con confianza en sí mismo como lo había hecho Rise Heart con este único movimiento Vicious Astro finalmente comenzó a calmarse pero al mismo tiempo el amable y gentil guardián Rune Heart fue aniquilado sin embargo tal vez se debió a la repetida sobrecarga de emociones pero el mundo comenzó a resquebrajarse y a perder color el estado mental de Visas comenzaba a colapsar en medio de su mundo en ruinas Visas se vio obligado a tomar una decisión final entonces tenemos la ilustración de Manadom Break Heart que se ven de nuevo los colores de los planetas con el brazote del Astro luego tenemos Manadom Reframing que se ve que el Prime Heart le está metiendo un patadón de aquellos al Astro y la última ilustración es el World of Boundless Consciousness que es Visas con es que no estoy muy seguro cómo decirlo porque se ve que se está rompiendo un vidrio un espejo se está tomando la cabeza y esto es como de ya valió barriga señor verga entonces no estoy muy seguro de qué está sucediendo aquí le está aquí sonido de los dolos bienvenido señor cómo está estamos revisando el Lord de Visas Starfrost y afortunadamente aquí hay gente que sí lo sabe y sí lo conoce porque yo no sé nada Vic que Lord de Yugi te gusta más el de War Chalice lo sigo pensando literal esto es como Persona 4 todo el viaje para que llegue al planeta dimensión donde está Alover ya que ahora sale el faraón espero que al final pobre mijos bando todo destruido todo deprimido alligator en el World of Boundless Consciousness se ve lo roto que está Visas en la parte inferior a la izquierda parte inferior a la izquierda yo creo que voy a sacar el World of Boundless World of Boundless Consciousness porque me parece que este es un artwork importante bueno si de cualquier forma lo voy a guardar porque World of Boundless Consciousness ok y vamos a ponerlo acá en stream esperen esperen no ve los bits no ve los bits no ve los bits que onda papu como estamos ya fue a ver la peli de Mario Bros y le gustó mucho todavía no pero si la voy a ir a ver es que la voy a ir a ver con unos amigos entonces pues no me puedo adelantar déjenme encontrar la imagen del World of Boundless aquí está las otras cartas World que tengo son los Dark World este uy que habrá comprado bueno esta es la imagen del World of Consciousness solamente que en grandote aprovechando esto podemos hacer el close up a algunas partes por ejemplo de este lado se está viendo que el árbol se está pues no estoy seguro si se perdió el árbol o si el que lo está perdiendo es Visas pero bueno está eso y pues acá lo podemos ver el brazo derecho ya lo tiene pues desnudo tiene las alas de lo que me imagino que sería a Riseheart y pues no puede ni con su alma entonces pobre hombre si Visas hubiera ido a terapia para controlar sus emociones en lugar de enfrentarles y absorberlas nos hubiera nos hubiera evitado tantos problemas de hecho si fue allí cuando Visas le disparó con su rayo láser creo que si son ataques de Vicious de las distintas emociones por eso los colores mi mamá el Riseheart espero un Matt de ese main un Matt de Riseheart es lo que por alguna razón todavía no existe ni en OcG ni en TC no creo que en OcG ya existe pero en TC no no sé qué hacer con esta ensalada ahora mejorarla pulirla seguirla seguirle metiendo Joker Visas deprimido totalmente rota una de las pelotas de colores es como morada puede que si caiga un nuevo mundo una de las pelotas que cae es morada no veo la morada este Rimmheart en Manadom reframing te voy a cobrar la depresión a putazos prácticamente Edo como que se puso muy loco y luego se siente pena cuando se calma el Lord de Albas ya está cerrado le falta ya está cerrado por Gil bueno ya está cerrado pero tenemos confirmación de que va a haber segunda temporada segunda parte en esa imagen es donde me refiero a lo de estar tan roto que no te pueden ayudar y no dejas que te ayuden o más que todo ya se está dando cuenta de lo pesado que es está llorando pobrecito yo pobrecito del visas si visas hubiera tomado sus pastillas para la esquizofrenia nada esto hubiera pasado no quien sabe que haya tenido que pasar en ese arte visas si parece que trae una cruda moral si pobrecito trap tricks o sincron preferiría trap tricks no soy mucho de decks de sincron pero quiero cambiar eso poco eso también es padre cuando vas viendo las imágenes con las cartas porque hay muchas cartas que tienen mucho sentido de por qué hacen que yo sé Ismael pero esto es Yugi y aquí todo se arregla Yugi putazos bien dicho Leo creo que la pelota del centro en Manadom pero es Arise Doctor en verdad hay una bolita es verdad en verdad hay una bolita morada a ver en cuál dijeron en Manadom Obsession este es el Obsession es el que estamos viendo acá a ver Manadom Obsession ah cabrón porque ya había buscado esto me estoy convirtiendo me estoy convirtiendo en memento una pelota morada a la que es la es la es la que está arriba como por el árbol déjenme déjenme mostrarla para que todos estemos ok este oh cabrón no no era este era este era este y uy no lo vamos a tener que borrar porque está muy grande segundito ahí está ya está en Manadom este es el Obsession la pelota que creo que dicen que es la de color morado es este creo yo que es la que está en la parte de aquí arriba vamos a hacer en la parte superior por donde está el cabello de visas creería yo que esa es la pelota morada si no es esa pelota morada entonces por favor indíquenme donde para que para que podamos ver que onda aparte ese patadón que le está metiendo al mono malo que locura Jaime en si Realm Heart no representa ninguna emoción si donde está la emoción acá tenemos Realm y los amarillos significan serenidad y de hecho tendría mucho sentido porque lo que es Manadom Realm Heart está tranquilo todo va a salir bien no te preocupes hay un combo que destruyes el fungo para invocar avisas y el fungo en el cementerio se revive si tienes avisas que cholo mi visas que bueno tener uno secretito que envidia en el punto donde parten las otras pelotas es morada pero siento que es más por combinación de color yo creería que es por eso también lo marado son solamente los brillitos de las hojas del árbol doctardo la que está en el centro de las otras bolitas pero de cerca ya no se ve muy morada lo marado parece más un reflejo de color de las hojas del árbol que son morado muy claro el secret lo links tir fusiones que estira así manadom sincro falta ritual falta link faltan faltan varios si con el zoom ya no se ve morada demon maker con el estiramiento muchas gracias mike estoy seguro que sacarán un par de arquetipos más referidos avisas con otros colores representando otros sentimientos el problema de esto bueno no no es un problema el asunto es que está basado en esta madre y ya tenemos los cuatro colores principales honestamente no veo que saquen cuatro arquetipos como por ejemplo tributo péndulo ritual con lo que hace falta menos por las últimas ilustraciones que tuvimos ayer que justamente o ayer antier que las vamos a mostrar ahorita en un momento frank todo esto nos lleva a la conclusión de que visa será reimpreso en ultimate verdad si el visa se va a ver si sabes si sabes si sabes lo de la numeración de los planetas lo sé como dato anecdótico no te puedo decir cuál es el 1 no sé cuál es el tal puedo decir a bote pronto desde ya que los los nombres de los planetas de las cartas los que te buscan los monos en japonés tienen nombre así como planeta 1 planeta 3 planeta 7 planeta tal y se perdieron por la traducción pero nos da a entender que hacen falta planetas y me parece que son 6 o 7 incluso alegrito el orden vistas es como te iría si vas a tu personalidad en los tipos cool de seres o medios de entretenimiento y el prime heart es el que no le hizo caso a ello el albas ultimate se ve como si fuera ultra bueno ya viste lo nuevo de battling boxer ya piquis muy emocionado por ello muy ansioso de que ya llegue a tcg pero va a tardar un poquito pero no va a tardar tanto de que lo entreguen a ocg va a llegar para nosotros como a los 3 meses porque nadie va a querer esas cartas yo creo que lo van a meter en un set principal no lo veo que lo metan en algo en algo adicional pues bueno entonces esta fue la parte de lo de manado ah no se ha visto de que cada que tipo es un tipo de invocación diferente o sea scareclaw link tir lament fusión y cash direx y no sabía eso está curioso justamente así tendría mucho sentido que el más potente sean los realm los manadom porque visas es tuner o sea que técnicamente su esencia es su decogar bueno la siguiente imagen que ya son más como me parece que datos anecdóticos que no es como no es como algo malo pues ahora sí que hasta allí va el Lord como para que podamos seguir vamos a revisarlo manado mesíncron así es manado mesíncron y scareclaw es link cash direx y tiramenses fusión manado mesíncron hasta que hagan sus actualizaciones así es tenemos datos sobre arquetipos cuál es la receta del prime heart prime heart debe ser sincron nivel 8 genérico vamos a hablar de esta parte dice datos sobre arquetipos estos no son datos que vinieron en la guía solo es la información que he deducido recolectado espero poder entretenerte y que veas de otra forma estos arquetipos tenemos a los scareclaw a los terrorgarra yugioh raykid y thunder como sería un un que para turno 2 y el mundo de la seo summon ya esperamos ese yop están numerados el 1 por el rhino 4 rakefobia 5 calarium y 6 el white sword si nos basamos en la numeración debería ver por lo menos 6 correcto que le saquen un planeta basado en sacrificio como sería un blackwing para turno 2 o sea para ir todo el tiempo segundo sería muy problemático porque dependes de la magia continua blackwing y de que tu mono la normal summon exista hay paz hola 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 como andas bien antor como estas tu crece que era un planeta basado en sacrificio para darle desarrollo de humildad avisas bueno tenemos como han leído con anterioridad las bestias scareclaw nacen a partir de los miedos fobias etc da ahí el nombre el rakefobia incluso este rake de reino y fobia de fobia de miedo el hecho de que sean bestias es por el simple miedo que una persona normal sentiría al estar frente a ciertos animales salvajes como lo pueden ser esos como lo pueden ser osos lobos etc al mismo tiempo el modo de juego de los scareclaws seguía en el concepto del miedo por eso el efecto de tryhard es pasar todo monstruo a modo de defensa por el miedo que su presencia provoca ser una amalgama de fobias luego están las bestias que respetan sus nombres con un efecto relacionado dice astra astra fobia su diseño como podemos ver nos muestra orbes eléctricos este monstruo representa el terror al ser alcanzado por un rayo y su efecto de otorgar varios ataques nace irónicamente del dicho que un rayo no puede caer dos veces en un mismo lugar cosa que no es cierto también puede tomarse como miedo a la electricidad en general vilón bolenofobia su diseño que podemos ver nos muestra grandes agujas consigo este monstruo representa el terror a las agujas inyecciones objetos punzocortantes yo tengo esa madre etc dainas ese efecto de piercing para poder atravesar al enemigo y por último acro que es acrofobia su diseño como podemos ver nos muestra una bestia con gran fuerza debido a sus brazos pero sobre todo lo que realmente es importante son sus alas ya que este monstruo representa el miedo a las alturas vértigo el diseño está hecho de la forma en la que te quede claro que es capaz de cargar grandes pesos para elevarlos a grandes alturas como su efecto se relaciona con esto simple mientras más alto estés más miedo tendrás a caer de aquí nace el bono de ataque de este monstruo a los Skirtclores le podrían sacar marcos sonidos de los dolos bienvenido como está estamos haciendo la revisión del Lord of Visas a los Skirtclores les podrían sacar bastante soporte por su Lord o sea hay muchas otras fobias que solo una bestia vaya que sí es que siempre inicio con la variante Kalyuga o el Loop FTK con el nuevo soporte tienen mucho más que hacer así que va a estar o sea te puedes poner creativo incluso puedes sacar otros sínclos de otros arquetipos Yu-Gi-Oh! Rekiris Thunder siempre voy a reconocer a los que hablan y luego siguen muchas gracias por estar acá Skirtclore que bello deck incomprendido como lo amo a cuantos de aquí les gusta Skirtclore y la claudefobia yo tengo de esas Frank y si provoca tanto miedo ¿por qué niega los efectos? un Baguska eso sí es de miedo y Kashitira Skirtclore ¿dónde quedó? esas ya son híbridos es que siempre inicio con la variante Kalyuga o el Loop lindos Mr. Rorgarra joder esto sí es cine sacan el miedo a la lectura dato importante que no puede colocar TryHard está basado en la tricofobia miedo al cabello ok un monstruo que representa el miedo a la oscuridad sería brutal Juan Dios que bien pensadas las cartas como puede tener Konami y sus genios pero no balancea el juego Rekiri es que siempre inicio con la variante Kalyuga o el Loop Defty Cape de nuevo solamente tiene que diversificar su plan de juego señor Goku bueno Jaime espero para ti de este año el Visas Ultra me gustaría verlo así a mí sí me gusta en secreto yo no sé si decir espero que no llegue sea algo malo o erróneo de decir solamente me gustaría tener uno secreto esas fueron las hojas de los Skirtclue tenemos otras hojas tenemos el de las Tirlaments y dice Tirlaments o Tiagrimentos a diferencia de las bestias de Círculo las Tirlaments nacen a partir de los típicos cuentos trágicos de sirenas siendo así que las Tirlaments reciben sus nombres de ciertos tipos de sirenas sin contar a Renohart el nombre Perler Rhino es un acrónimo de Perla refiriéndose a las lágrimas parecidas a perlas de los monstruos de los Tirlaments su modo de juego de regresar materiales de fusión al deck se basa en lo que nos contaron las Tirlaments en la historia nuestro Lord quiere la inmortalidad y para ello necesita perlas con estas perlas se refiere a los materiales de fusión junto con esto Kaleido Hart obtiene ese efecto de volver una vez una y otra vez por su inmortalidad eso está bueno y luego dice no hay mucho que contar realmente sobre ella sus nombres son formas de decir sirena o representan diferentes tipos de estas lo que más asocia ellas es el cuento de la sirenita pese que en realidad no vaya muy por ese rumbo lo que sí se ha destacado es que estas sirenas serían hermanas entre sí algo que sí puedo comentar de esto es el efecto compartido que poseen las Tirlaments si esta carta es mandada al cementerio por efecto de carta ésta recae en el dominio de Reno Hart sobre ellas es de lavado del cerebro en teoría cada una que va al cementerio ésta murió generando el lamento de sus hermanas sus lágrimas a las que aquí se les denominarán como perlas es lo que busca Reno Hart que oscuro pero que padre como ves el soporte de los boxeadores lo veo como si sacaran Hajime no Ippo pero en Yugi muy emocionado por ello me gusta mucho ya esperando a que lleguen para nosotros DCG Sloth a mí me interesa Scareclaw pasa que siempre veo Dex Profile mezclándolos con los Trabrigade y no me parece mucho jugarlos y a mí también con Trabrigade no me gusta Loki en la imagen del Primitive Planet Rakephobia hay unos Scareclaw que se ven como sombras y no se parecen a los tres que ya hay ah sí eso usualmente da la información de que va a haber más soporte pero acuérdense que por ejemplo Melfi tiene como 100 animales que no llevamos Labyrinth tiene como 2 o 3 muebles que no hemos visto entonces sí pero no o sea sí porque evidentemente está el potencial y la ventana de allí no porque no creo que los veamos o al menos no pronto si tuviese miedo a los objetos punzocortantes no podría trabajar en lo que hago el Gatorwows con razón van al cementerio esto se volvió muy DC Marco Konami tiene unos Lord Chéveres deberían de hacer ya serie están perdiendo plata de hecho Joker ya saben cada invocación de cementerio matan a una sirena así que no provoquen las fusiones Sloth todo era oscuro con las estilamentas hasta que vino lo hizo joderlo todo Frank y cuál es el príncipe en este cuento de la sirenita tendría que ser visas Islor de Labyrinth no que yo sepa Raikiri los Oyama también tienen monstruos muertos que ni han sacado Alligator Drytron tiene más estrellas pero no le sacan más soporte como diría Deadpool qué oscuro eres visas pareces un universo de DC puedes jugarlo con el Adventurer DP y Baronesa Kokue puedes jugarlo puro con un montón de Staple y es bastante eficiente todos los monstruos a 3 3 campos 3 survival y uno de cada trampa está piola solo le sacaron uno que es un Orsartic disfrazado imagínense el Duel Terminal animado estaría bueno Ryan imagínate Vicky que el monstruo al miedo a las mar o al no saber que hay en el abismo del mar unos ojos viéndote en el fondo del mar no porque yo también tengo esa madre no les digo que son bien miedoso bueno este fue el de las Tirlaments vamos a ver ahora el de los Kashtira si hay Lord of Labyrinth pero no lo he traducido en serio el Lord of Labyrinth qué bonito luego tenemos el de los Kashtira dice Kashtira Kashtira ese es para arriba y para abajo es igual los Kashtira o como lo llamo o como lo llamo Rakeheart Vanguardia Roja son los súbditos de Riceheart enviados constantemente para invadir y tomar control sobre Rakefobia y posiblemente para el Rhino por no mencionar su objetivo principal atrapar a Rakeheart y Rhinoheart con el fin de que Riceheart evolucionara y adquiriera las mismas habilidades de Visas lo curioso aquí es como Riceheart se proclama como el verdadero Visas hay dos respuestas aquí esperar más de la historia o que Riceheart al ser la ira de Visas este quisiese predominar sobre Visas es decir ser el que manda y no solamente ser una absorción de él me gusta más la segunda opción sobre su modo de juego de bloquear zonas y el destierre ya habiendo visto la historia podemos hacernos una idea como vimos aprovechan las oportunidades de vulnerabilidad de sus enemigos el bloqueo de zonas es por la baja guardia del rival es decir por no tener su planeta campo cubierto lleno para evitar esta invasión el destierre es como ellos generan la vulnerabilidad al rival acabando con sus recursos así como los Kastira han hecho con Rakefobia acabando con tantos recursos como bestias podemos ver en Kastira Revert los Skirtclaw están siendo cazados por los Kastira con esto al ver tu campo sin zonas es lo mismo que sintió Rakeheart al ver su planeta envuelto en rojo aquí tenemos a los 5 hay que recordar que incluso las Tirlamence y las Skirtclaw tienen sus versiones de color rojo como tal sus diseños solo se basan en criaturas de mitología lo destacable sería que Ogre es quien se encarga del trabajo pesado en general Fenrir sería como una especie de guardia en la zona y el encargado del exterminio control de los Skirtclaw en cuanto a Unicorn como ya leímos es el de Elite por lo que simplemente es un guerrero un campeón Skirtclaw, Kastira y Tirlamence son versiones consumidas por la era de las amalgamas de fobias de los Skirtclaw y de los Rane of Heart correcto ¿de dónde sacaron esos datos? muchos son interpretaciones otras son gracias a la traducción del Valuable Book que es básicamente de donde sale la historia original no puedo retener tanta información si se puede Frank si se puede galleta bueno lo que pasa en la mente de Visa se explica el por qué muchas cartas de Kastira Skirtclaw y Tirlamence los piden como materiales de dónde sacan esos lore alguna página si pones el comando de enlaces ahí están las cuentas de Twitter donde los saqué sí pero hacen trampa me recuerdan los Kastira los primeros Link Joker de otro TCG bueno este fue entonces el de los Kastira luego tenemos el de los Manadon los Link Joker de Vanguard este me gusta cómo es que Lord lo mezclan con el estilo de juego del arquetipo sí eso siempre es muy padre de Manadon Manadon proviene de Maná y Domo es simple preentendible como ya vimos el árbol de Calarium tenía el poder de expulsar las emociones negativas y convertirlas en alegres y pequeñas bolas aquí cobra más sentido Manadon ya que el Maná es el poder oculto al que según ciertas religiones primitivas se atribuye el origen de la idea de causa al mismo tiempo alzar bolas mejor dicho Domos donde podemos apreciar la alegría dentro de ellos el árbol Calarium toma estas emociones negativas para purificarlas como frutos de sus ramas por esta razón el árbol Calarium está asociado con el Nirvana no la banda musical sino al verdadero Nirvana Nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos nos vemos jóvenes el Lord de Visas God pasen buenas noches gracias igualmente comando de los links please yo me salto esta parte no yo me la salto sobre el modo de juego de Manadom usa como guía el mismo árbol Calarium Manadom aprovecha la destrucción para generar más cuerpos en campo esto lo podemos interpretar muy fácil la destrucción en general es tachada como una acción o sentimiento negativo Manadom aprovecha este sentimiento destructivo para purificarlas invocando así más y más Manadoms el efecto de Prime Heart de varios ataques nace de que de lo que pudimos ver en la historia los Manadoms confiaron sus fuerzas a Rune Heart de aquí ya no hay mucho más que contar salvo un detalle que contaré en la siguiente hoja vamos a la siguiente y bueno aquí por ejemplo las pelotitas pueden ustedes comprobar que son los campos el de la izquierda se parece a Perler Rhino el de la derecha se parece a Rune Heart así que pues están basados en esos planetas Leo que los sentimientos estén en frutas o biosferas me recuerda a esas escenas de Inside Out de los propios recuerdos de la niña así se parece mucho me dan ganas de hacer una escultura de ese árbol con resina están muy lindos hay chibis es correcto y están muy bonitos yo creo que estos planetitas van a ser caros nada más por el artwork no tiene nada de malo más bien solo es como un comentario y la última hoja al menos de las que tenemos acá compartidas es esta y dice importante si has prestado atención a la historia de visas te habrás dado cuenta del tema que está tratando las emociones algo tan humano como Reichardt nos mencionó cuando había visas por primera vez el hombre carecía de luz en los ojos o incluso de un sentido del ego este ego aquí se refiere a un sentido de sí mismo una voluntad sensibilidad o como lo quieran llamar en otras palabras una persona apagada carente de emociones visas está pasando por diferentes fases o emociones en esta historia es el miedo la tristeza la ira y la esperanza que son las cuatro emociones que han representado sus contrapartes que es el Reichardt el Reinoheart el Reishardt y el Reimheart si se alcanza a ver si se alcanza a ver esto es por algo esto es algo por lo que por lo que tanto tú como yo y cualquier otra persona puede pasar esta historia nos muestra diferentes fases con las emociones lo hace en forma de planetas pero con atención es simple verlo podemos ver estas emociones de forma pura es decir predominando solas visas es el encargado de aceptar y controlar estas emociones desde el miedo a la tristeza o incluso la ira emociones que solas son muy destructivas ya que son muy fuertes aceptarlas y controlarlas es muy importante no retenerlas ocultarlas o fingirlas simplemente impedir que te dominen al ver a Primeheart y a Vicious podemos ver dos caminos sobre Lightheart esta actúa como una voz que siempre perdón sobre Lightheart esta actúa como esa voz que siempre está contigo como un amigo o como un familiar Primeheart nos muestra ese camino donde has aceptado todas esas emociones conviviendo en uno solo y en cambio Vicious es ese camino que ha sido consumido por todas esas emociones y se convierte en un ser autodestructivo que los sentimientos estén en frutas o biósperas así sí triste que esos planetitas solamente los usa el de agua si tiene algo de malo si tiene algo de malo si no los tengo yo literalmente la burbuja con Renoheart y Riceheart es el tropo de cuando el boss se unas tu equipo Vicious es el yotaro de anime si estuviera bien escrito quitaron el texto que decía Funko ya sé Vicious no Vicious no a Steven Universe no mejor no lo haga resumen con texto interesante contexto interesante artes feos el arte de los blanquitos de los manadón me gustan mucho el arte de Skirtclore no soy fanático me gusta mucho ese estilo de juego el arte y juego de Tirlamence lo odio con pasión y Kashitira me encanta es el deck más naco y estúpido que hemos visto en muchos años a mí me gustan mucho de esos muchos sin en pocas palabras Vicious es Yuya si estuviera bien escrito convertirse en un ser autodestructivo define mi adolescencia y esas son todas las emociones esas son todas las emociones pues esas son todas las emociones esas son todas las imágenes ahora hace unos cuantos días apareció soporte manadón para el siguiente set que es este Dullis Dullis Nexus no sabemos si va a haber un nuevo planeta todavía hace falta la revelación de muchísimas muchísimas cartas pero justamente les quería mostrar las imágenes aquí para ver si alguno tiene alguna teoría sobre qué significan este por eso estos arquetipos son mis favoritos me hace recordar mi adolescencia donde no podía controlar bien mis emociones dominado por las feas emociones que me destruyan por dentro Raiz me gustaría saber la humilde opinión de todos aquí incluyendo la tuya Vic se va a popear al Dark Claw ahora en Master Dull con las Tirlaments van a ver por qué tienen semilimitado el Mask Change número 2 ok ahora vamos a dónde está esto dónde está esto acá está acá están las imágenes muy bien estas son las imágenes que nos aparecen estas son las imágenes de las nuevas cartas Manadom que fueron anunciadas hace unos cuantos días no me acuerdo si son 6 o 7 la primera es otro Manadom ya teníamos los anteriores planetas lo vimos en una de las de las diapositivas que ya teníamos la la de la la de los primeros dos planetas que de hecho era la anterior vamos de hecho no esto no un segundito creo que me regresé mucho estos son Manadom uno dos tres no 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 creo que está en este no debe ser en el anterior ahí está acá podemos ver el acá podemos ver el Perler Rhino acá podemos ver el Riteheart y este nuevo que salió pues evidentemente es el Rite Sword no es el de el de los Cachetira entonces pues bueno tendría mucho tiene mucho sentido que ya teníamos dos ahora ya tenemos los tres planetas que hemos visitado no tengo mucho que opinar del Artwork me parece que no hay nada que opinar si acaso por ejemplo el fondo de las otras dos pelotitas se ve como un planeta consumido quisiera decir pero quizás no y en cambio el fondito del de de este nuevo se ve muy bonito o sea se ve se ve rebosante así que este eso quizás pueda dar un poco un poco de información de que onda con ello solo directo la llegada de Tirlamenza Master Dull la sálvese quien pueda en realidad de las siete cartas solo es una manadom las otras son seis de soporte visas sí pero sigue con la historia ¿no? Cachetira te volviste llama que deshonra aparecen terrarios en esas esferitas si le quita su traje de Cachetira parece lo llama amarillo parece que es la purificación de las emociones negativas esa es una muy buena interpretación ya sé quién si da libertad a otros una esferita de ira qué daño podría ser Crímenes de Guerra qué visa se está reformando por así decirlo luego tenemos este que cuál es el nombre de esta carta porque este es importante en el respecto de qué carajo implica eso para el lore dejen buscar el nombre este se llama ¿qué? ¿lo quitaron? ¿por qué lo quitaron? ah ya ya vi por qué lo quitaron lo cambiaron de nombre este se llama Veda Caranta así se llama este mono lo voy a poner en el chat para que para que no quede no quede duda yo había leído que no era Veda Caranta era Vader y Vader significa padre en en este en alemán entonces a bote pronto lo vi y dije este güey es el papá de visas entonces si fue así como de oh no Goku está está padre el diseño no sé si con el color morado nos puede empezar a decir algo o si ya de ahí se va a empezar a hacer un desvergue el planeta de las manadom representa la calma es el lugar donde te vas para estar tú solito en lugar desolado quiero todo el lord de visas voy a esperar a que salga cashtira baratito pero que es eso el color marado visas tenía dad issues parece que sí visas está un poco loco es poco comprendido y esto todo en why your organization vale cashtira será que separó las emociones de visas ya está todo en organization dices rice de que ya está la interpretación de organization a ver master dul recipientes o si y si sabes estar frost aquí está en realidad no hay mucho problema de las cartas como tal pues aquí tengo las imágenes lo que sí es es que al menos todavía no hay historia no hay interpretación dar vader le dirá soy tu padre yo creo que si va vas a caer visas padre será que separó será que él separó las emociones de visas yo creo que si no lo que si se empieza a desmadrar todo yo feliz sí porque implicaría muchas cosas el cambio de nombres es por cómo lo cambiarán a tcg correcto si nos fuéramos a pasar en el color hay que recalcar que no solamente es morado es morado y verde con verde en los pectorales exactamente la paleta red card buen apunte buen apunte ya veo el padre malvado y la madre buena ya volví maori y si no es el padre es el arquetipo que falta y en español canami lo reprimirá como el papá adoptivo estaba largo ese video de vic no fueron 20 minutos a eso no vendrá en el value for posiblemente sí bueno entonces este es el que les digo que debe ser el papá de visas o creería yo que es el papá de visas me sonaría un poquito lógico la siguiente imagen es pues visas cosas que vale la pena resaltar de esta carta es un sincro genérico de nivel 8 que te busca cualquier magia o trampa que mencione a visas Starfrost en su nombre este no estoy muy seguro cómo interpretar el artwork en el respecto de ya se curó ya está bien ya se armó la gorda ya algo no es genérico piden un Turner luz piden un Turner de luz oh ok no sabía eso les dije es el tío gemelo malvado padre malo significa que no hay madre buena ya se la bajaron como pasó con Bucky el fungo se hizo malo es visa así está el papá como está la mamá coca además si nos fijamos en que Vader es una palabra en alemán hay que recalcar que el idioma de los es alemán no es genérico piden un Turner de luz visas copiándole el estilo de Aleister es visas con una espada de hielo visas amritara es la forma final de visas star frost si entonces eso implica que ya hizo las pases con todas sus emociones y ya hizo su power up si se ve como Aleister ya te cargó el payaso las cintas tienen el color de cada una de las emociones de visas rojo verde azul y ¿cuál es el otro? blanco naranja ok tiene sentido para mí se pueden por los colores de los cuatro planetas si fuera genérico si no ya estaría recomprando el motor Vic si pero Yujiro es buen padre es mala persona solo queda esperar el oro más cartas Vic y creo que al menos sacará otra tanda de cartas seguro que sí quizás es visas luego de su berrinche está tratando de recuperar todo el desastre que hizo es visas ya ha salido de la terapia y en su chalina ves el color de cada uno de los mundos es como visas completo tiene el arma de la Scareclaw el brazo izquierdo de Riseheart es como visas completo tiene el arma del Scareclaw ¿ese es el arma del Scareclaw? y el brazo izquierdo de Riseheart huh esa espada parece la Soul Edge de Soul Calibur es un pelado con depresión en forma simplificada es como naranja pero puede ser por el ángulo de la vista eso es naranja visas ahora con inteligencia emocional y cómo se hace eso de hacer las pasas con tus emociones con terapia Yujiro es un hijo de puta mandó a la mamá hay una carta mágica para invocarlo en la que tienes que barajar al deck los heart de main deck Triam señor Vic acaba de dejar ganar un player en Master Duel me dio cosita a ver que solo tenía un monstruo de extra deck y solo jugaba vainillas y lo pude vencer en un solo turno bueno Triam seguramente le hiciste el día porque que no el arma del Scareclaw es una espada con dientes de sierra si notas en la capa están los cuatro colores si no lo había notado ahorita que lo señalaron es cierto si fuera genérico ya estaría recomprando el motor punk olvidé poner cual motor la armadura parece la ropa de Renohart visas medicado visas con una espada dorsartic en la mochila su traje me recuerda Dalester si a mi también visas que si lo escuchan en casa ok pues pues creo que no hay creo que no hay dudas sobre que este es visas solamente es que esto se siente esto se siente como si subieran como si nos faltaran capítulos no tal vez la espada tiene la flor de las emociones no ok ok es una teoría interesante parece un skip time ajá son puros sus bandos y tuner de luz lo podemos hacer con Belier y un cash tira a huevo ya se armó este bueno el siguiente artwork es este 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 está bastante simploncito no pues es este visas con el bracito desnudo que le vimos en el world of consciousness aquí está manadon cash tira tirlamence y scarclaw entonces se están funcionando en su brazo lo que explicaría de como pudo obtener esta forma creo yo supongo nos falta saber que pasó el el estaba vagando por el espacio destruido rayos coco tienes que revisar la carta que sigue para que lo entiendas está tomando el poder de los cuatro planetas para esa pose siento que faltó el arco donde runhart le dio terapia que me decía y lo entrenó igual que con albas con aves siempre ocultando información rise por eso digo que con otra tanda de cartas quedaría todo más claro por no decir que con cartas visas se consagra completamente como arquetipo ese visas están las drogas cada vez fuera es una droga diferente alguno está bien con esa mirada parece desesperación y deprimido esa carta te invoca albisa sincro es lo que le da a los poderes si el santo cielo está desnudo ese debería ser antes de controlar sus emociones ajá no me digas que será otro lord como el de albas es el otro lord porque el de albas ya acabó great esa carta es en la que tienes que barajar al deck albisa y los cuatro heart marvin tal vez puede ser la forma que adopta para enfrentarse a su parte negativa el veda que sería una forma de vicious quizás o sea entonces tú dices que el mono este que vimos es él pero en o sea es como es como el vicious pero en forma humana y se va a enfrentar a visas siendo visas lucky visas con la word key en la mochila con los word chalice orcus y nightmare de nuevo metiéndose en el lord de albas para echar un desmadre albas no ha acabado le siguen sacando cosas en el capítulo anterior cartesia se murió y se salvó no ya terminó ya por fin bueno termina en unos días pero ya tenemos confirmación que ya van a parar un rato por cierto el nombre de la clear new world en realidad es new world destruction abramax está más chido bueno pero es que pero pero ¿cuáles gusta más? visas o fallen a falvas a mi me gusta más visas al menos de diseño de estilo de juego creo que como no me han tocado que me gane visas me cae mejor visas bueno entonces teníamos esto lo de los planetas está chido está chido el 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 artwork luego tenemos este 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 me genera muchas dudas porque déjenme hacerlo un poquito más chiquito para que pueda caber todo en la en la imagen principal este creo que era el que decían que era el new world destruction alguna teoría o sea vemos seis planetas los colores creo yo que no nos dicen nada el efecto quizás nos dijera algo el efecto es este efecto es dice este se llama pristine planets amritara es una magia de campo solamente se puede activar si controlamos avisa star frost una vez por turno si uno va a por qué carajo estoy leyendo esto si los puedo mostrar espérate ahí está el ritual el ritual puede ser el oscuro quien sabe albas me ganan porque fusión es mi invocación favorita pero visto solo me ganan por las waifus que son las tirlaments que me encantan pero no soy furro este es el planeta este es el que el que estábamos viendo dice uy esto ya casi se va un segundo solamente activas esta carta si controlamos avisas star frost no sé si el nombre diga algo dice una vez por turno si uno varios monstruos que controlamos son destruidos por efecto por batalla y enviados al cementerio o removidos podemos activar uno de estos efectos invocamos de forma especial uno de ellos en modo de defensa un túnel en el campo gana ataque igual a la mitad de su de su ataque a la mitad del ataque de uno de ellos revolvemos uno de ellos de vuelta al deck y si lo hacemos robamos una carta o revolvemos esta carta de vuelta al nuestro deck y si lo hacemos añadimos una carta de campo desde nuestro cementerio de vuelta a nuestra mano no lo sé no sé si eso pueda decir algo como tal alguno alguno que juegue los arquetipos o que le sepa un poco más vices gana por goleada siento que es el último paso de la terapia enfrentarse a ti mismo terminar con tu pasado para seguir con tu futuro en más planetas por mecánica muerta yo digo que esos dos planetas grises son así porque aún no están desbloqueados no hemos pagado el ritual puede ser el oscuro albas me gana porque fusión es mi vocación favorita el del medio debe ser el mundo de los scareclaw theory cash tira fusionados y nos dice que hay más planetas esa carta se llamaría new world destruction amritara leo a mi me gusta albas ahí están más chidas las waifus no todo se trata de waifus cada efecto tiene relación con otro planeta si es cierto invocar en defensa cuando un muestro chufleado aumenta el ataque de un tuner que loco tienen razón wow todos los planetas comparten agregar su arquetipo a visas si bueno este es un este es único en el respecto de que ahora visas tiene que estar allí y el cuarto efecto simplemente es un buscador de campos planetas eso refuerza mi teoría que entonces solamente van a ser tres planetas pito que requiera el visas la hace bañenazada si no sería una de las campos más versátiles del mundo del universo ah lo que pasa es que el sincro este es considerando visas mira se ve ahí se ve se ve se ve dice light warrior sincro tuner 8 2500 1100 pide un tuner y un monstruo de luz solamente puedes utilizar el segundo y tercer efecto una vez por turno el nombre de esta carta se vuelve visa star frost mientras está en el campo así que siempre y cuando puedas invocarlo por sincro ya tienes visa sin utilizar visas si esta carta es invocada por sincro puedes añadir una magia o trampa que menciona visas star frost desde tu deca a tu mano y durante tu main phase puedes destruir un monstruo que controlas y por el resto de este turno todos los monstruos de sincro que controlas ganan 800 puntos de ataque Juan tal vez es que cada uno de los efectos es una referencia de un planeta y el último es que regresa la mano a los planetas este no es un planeta en singular son planetas en plural ok buen punto hoy los muertos se levantan y con ellos llego yo hola sigma rise big podrías leer new clue world quizás tenga alguna relación con la mágica lo invocas fácilmente balanceada ah ok ok este la la cual 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 la clear new world no 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 clear new world es de las de las cartas viejitas no esa creo que la tengo en el ido pero quien se ha muerto quien se ha muerto en lo que llevamos a la historia nadie se ha muerto los han absorbido me los voy a llevar conmigo al ido pro para que para que lo vean digo siempre cuando esto carga no ahí está miren de hecho buscando clear new world tenemos dos cartas que lo mencionan que es el veida que ahorita lo vamos a lo vamos a ver clear new world dice selecciona un monstruo boca arriba que controlas destruyelo y si lo haces invoca de forma especial un monstruo desde tu deca en moda de defensa con un tipo diferente con un tipo con un tipo y atributo diferente original cuyo nivel sea menor que ese monstruo que el nivel original de ese monstruo pero negamos sus efectos nada más y el otro que es el veda caranta que es el que les digo que es el papá dice si una varias cartas en el campo son destruidas por efecto y vistas star frost está en el campo podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano luego podemos añadir un clear new world desde nuestro deco cementerio a nuestra mano si otro u otros monstruos en nuestra posición son destruidos por efecto de carta no importa de quien sea podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla lo destruimos y si lo hacemos esta carta gana ataque igual al ataque original de ese monstruo hasta el final de este turno solamente podemos utilizar cada efecto de veda caranta una vez por turno como nota en realidad vistas amritara no pide un no tuner solo un monstruo de luz independientemente de si es un tuner o no pero el otro es a fuerza es un tuner por eso debería invocarse con un vistas y un manado ok en realidad big rim heart fue aniquilado según la traducción maldita sea pero pero el fue el que metió el patadón como nota si haces clear new word sobre vider invoca cualquier monstruo de lore menos vistas y los heart wow que especifico sigma ah me imagino que a los que absorbieron son los heart no rise heart reino heart etc juan big sabes que justo quería lord del bovizas porque vi los artes de tir y se me hizo curioso que en los dos estaba visas así que intenté buscar lord pero no encontré este stream viene panillo al dedo pues justamente por eso andamos viendo todo todo esto la siguiente imagen es esta es el árbol de cerezos diría yo el que estaba protegiendo bueno el de los manado con no se como lo quieran llamar bien enfermos los que crean el lore y los efectos toda la atención a los detalles me deja loquísimo si la verdad es que si le echan muchas ganas no no se les puede criticar mucho este vamos a revisar que es lo que hace esta carta porque eso puede que nos dé alguna alguna pista de que onda con ello chingada madre otra vez abri esa cosa dice new world new world formation es una trampa normal solamente podemos utilizar el primer y segundo efecto de esta carta una vez por turno el primer efecto es que seleccionamos una magia trampa que menciona visa star force de nuestro cementerio la colocamos boca abajo y si es una trampa o una magia de quick play se puede activar este turno a la bestia dos podemos remover esta carta desde nuestro cementerio luego seleccionar tres magias y o trampas que mencionen avisas star force en nuestro cementerio excepto esta misma la revolvemos de vuelta al deck ok a reserva de que alguno tenga alguna teoría de esto no veo como como podría como podría darnos información alguno tiene una tarea supongo que este será el nuevo mundo al que hace referencia la carta el requerimiento diferente tipo de atributo es igual para el new world y para el efecto de visas no sabemos si sea su padre o si sea su versión mala buena fea compa clon hermano está cayendo la cápsula de los planetas fusionados sigma el visas con la percepción de la realidad completamente alterada contra unicorn rule calos y no se contra quien más aligator mira ese arte las casitas parecen de cashtira los domos de piedra y las cataratas de los tir laments si es cierto es como si fuera un mundo en armonía todo bonito todo gordito en realidad le están rindiendo tributo y el trampa sería la unificación de todos los mundos o que era el mundo antes de la destrucción cual sería más trágico esa se buena para tir que recupera sus magias y trampas rice en estos momentos solo tengo muchas intrigas y pocas certezas brator esa esfera cayendo en el arte será el visas es que la esfera se ve como de arcoiris es como ah si se pudo y por último tenemos este ok hay varias cuestiones acá primero tenemos un cash tira que no se cual sea tenemos un tir laments que no se cual sea y tenemos un scar clock que tampoco se cual sea contra la nueva versión de visas sabemos que es la nueva versión de visas por el atuendo algún punto de ello es verdad quizás lo estamos viendo mal quizás esto es la calma antes del desastre me parece el final de lord de esa carta la primera traducción que se hizo de esta carta fue world destruction first cycle que podría estar relacionada a la interpretación de golden nova de que esto es como los yugas de la mitología hindú y que esta es la primera iteración uff ratón se supone que visas ahora controla todas las emociones por lo que ya no tendría por que ser azul son unicornio rull calos y acro a cabrón tenemos la certeza de eso raíz ahí están square claustra cash tira unicorn y kit calos oh si es cierto será que todos ya viven en un mundo en paz mike ese podría ser el planeta ideal con todos conviviendo en armonía tal vez visa sacó un power up de donde no da el sol y con él creó el planeta perfecto son unicornio red heart y reino heart es rule calos y el cash tira quien es y si en realidad es el comienzo acro es el de las alas este es astra por el de los orbes más que para pelear el del centro parece que se le yo le tiraría más a que es lo bueno es que la parte que no tendría sentido de que es el pasado es entonces porque cuando fue a los planetas no lo reconocieron o o al menos porque hasta hasta este punto no hemos visto como que haya habido como alguna resistencia por ejemplo las tir la men se sacaron de pedo porque vieron que era igualito a reino pero nada más y los demás han actuado así como de a un intruso pégale entonces yo creería que esto es antes de como de gb queda esperar más cartitas recordatorio de que según el lord los square consideran avisa su rey es correcto se puso conspiranoico de golpe ahora que los liberaron de sus tiranos todos rinden cuentas avisas lo veo más como el final no siento hemos visto la espalda de los monstruos hubo una destrucción rafo parece celda ocarina of time después que garondorf desmadro hyrule hubo una destrucción y los planetas reiniciaron de cero rice recuerda que los hearts son partes de visas son visas para los habitantes no rator visa se supone que fue liberando los mundos ya que los visas alternativos eran tiranos por lo que tendría sentido que ahora lo adoren como su nuevo líder pero tú lo estás viendo o sea tú consideras allí que lo están viendo como que está llegando al salón a ver a todo esto que hace esta carta porque luego resulta que el efecto les dice algo que a mí no verdad porque como dice new world full of stars es una trampa continua solamente podemos utilizar el segundo efecto de esta carta una vez por turno la primera vez que cada uno de nuestros monstruos fuera a ser destruido por batalla cada turno mientras controlamos a visas star frost no es destruida durante nuestra fase final si controlamos a visas star frost podemos seleccionar un monstruo en nuestro cementerio como requerimiento lo revolvemos de vuelta al deck y si controlamos un tuner de un sincro tuner podemos añadirlo a la mano en nuestro lugar o sea sé que si tenemos al visas nuevo pasan cosas chidas bueno esta trampa es dependiente de visas pues o sea por pronto no lo sé no lo sé no lo sé pero las tirlaments estaban bajo el control de rhino y quizás no lo recuerdan porque no los ve como que era ya que era un cascarón viejo vacío rice puedes ver las hojas vicky verás que son los representantes de cada planetra astra unicorn y la princesa tirlaments el unicornio se ve como que quiere atacarlo puede ser parecido al final de war chalice cuando abram abramax reinicia el mundo es que es muy alto unicorn el nombre apunta algo nuevo una reconstrucción me gusta eso porque ahora si se va a ocupar el visas ojo recupera hand traps lo regresa querrá decir que lo revivió si no a lo mejor por eso se reinició el mundo tiene sentido el pasado todo era visas y en el futuro en los reinos no dependían de visas rice podría pero por el mundo donde están parece ser mundo sin conflictos el editor hasta que aparezca información certera no se puede decir mucho aparte en el mundo manadom creo que conviven cash tira tir y skerclaw para todas las cartas nuevas dan a entender que se creó un nuevo mundo y visa se consiguió fusionar con los heart con están en un solo planeta ok entonces vamos a vamos a irnos con esa línea de pensamiento se supone entonces que todo salió bien todo esto no es pasado todo esto es futuro este es el nuevo planeta ya con todos conviviendo en paz como dicen los domos de los las casitas de las cas las cascadas de las tir laments no tengo idea este este men que va a hacer su power up o sea todo todo me parece que tiene sentido como esta parte que ya los cashtira ya los purificaron ya se ven todos lindos este todos como 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 todo se fusionó en un solo planeta pues entonces evidentemente todos están ahí hechos bolas llega visas es el rey es el salvador todo está bien aquí entonces supongo que podríamos decir que todas estas imágenes tienen sentido esta no le puedo encontrar explicación voy a ser completamente honesto todas tienen sentido menos esta o sea menos este en el respecto de que entonces en este set o en el siguiente van a aparecer cartas que expliquen quién es este y hacia dónde va siento que ahora si es el final de este lord dice Jaime el visas con la percepción de la realidad completamente alterado es contra mí solo a la tierra le sucedió como en Wally no realmente como también viene Veda significa que sigue el Lord todo se ve muy bonito como para ser verdad seguro daddy visas viene a ser desmadre que clase intensamente es este sigma los cash tir ellos son salvo que la explicación sea que estaban llenos de odio y enojo y ahora que ya lo entendieron y es que esta parte no está contando casi nada de historia solamente te está diciendo visas junto al poder de todos los unificó y aparece Vader lo único incógnita es que o quién es Vader o qué va a ser el narte donde se ve la luz de colores seguramente sea visas llegando al nuevo mundo y en la siguiente se ve a los habitantes de ese mundo recibiendo avisas esa por ejemplo me hace mucho más sentido porque la pelota está de colores o sea técnicamente es una pelota de arcoiris no técnicamente yo creo que si le hacemos zoom igual hasta vemos los colores pero entonces tendría mucho sentido que ya llega visas y lo reciben todos los ahora mucho más claro si tuviera brillo de como de arcoiris o sea que si pues de arcoiris que se vea que son todas pero ah visas ese monstruo llamado esquizofrenia parece ser muy fuerte déjame pelear con él tal vez nuevo deck verdad que no necesito de monos de extra deck ya que eso va contra visas y los artes alternativos es interesante los cash tiras seguían a rice heart ya no son una amenaza los cash tiras se comieron unos sneakers rice recuerda vi que rice heart había enloquecido los cash tiras solo siguen lo que su dictador diga ok si no hubieran mostrado a vader se podría entender como el final de la historia pero la introducción de vader significa que si o si continúa ryan esquivistas purificó a los cash tiras así que no cambiaría exageradamente complicado para mi gusta no está tan complicado solamente que como en cada fragmento de soporte tenemos partes pero no tenemos todo entonces no lo entendemos es que vader ya no es parte de visas no tiene el heart en su nombre porque el verde aparece un perro en versión de try heart el otro si se ve como un unicorn de muchos que hay y la tiramence pues también hay muchos por ello los cash tiras vader quizás es cierto lo que dicen que será un deck de tributos como monarcas ya que es de alto nivel y sin boca solo con visas en campo destruye todo si destruyes algo en tu campo rator visas tiene cada uno de los colores en la capa esa que tiene y él es blanco la esfera tiene cuatro colores alrededor y el centro es blanco como visas es scroll acro compara los artes son sus mismas orejas su mismo cuello sigma a los cash tira les aplicaron la evangelización a potasos brator la trayectoria de la esfera parece que cae donde el árbol de cerezo y en esta donde lo reciben visas está delante del árbol si o sea por eso me parece que no es una locura esta imagen de decir bueno cae y llegó y salió o sea de de nuevo esta tiene sentido incluso podríamos decir que este es como evidentemente este pertenecía al otro o sea esta nos la pudieron haber dado en el set pasado evidentemente no lo hacen porque siempre dan los soportes desfasados no hagan caso a esta madre visas que ya dominó las emociones lo estamos viendo aquí o sea está sacando el poder de estos este es el que si de plano me no como que me saque de onda pero siento que no le podemos encontrar una buena explicación y aquí lo que decimos llega al mundo unificado o el mundo en paz lo están recibiendo todo bien pero este o sea el vader el papá al menos por lo que tenemos entendido es ahí donde vamos a ver qué es lo siguiente que sucede sobre el perro se es que lo astra pueden buscar lo y verán que tiene orbes eléctricos para que dejen de sufrir con eso acro es el de las alas solo se me lo confundir si es astra me frustra confundir los nombres porque con ese deck voy a torneo tal vez es blanco cristalino puesto que la luz gracia es un cuarzo de muchos colores un arcoiris yo también joker vader será la continuación vendrá a madre a su hijo por alguna razón quizás entonces es que por ejemplo no sé si lo podamos comparar con algún otro arquetipo u otro lore que hayamos tenido en el pasado pero se me figuraría que el camino de visas en solitario ya quedó o sea su ataque y defensa su ataque y defensa del vader es de 2500 puntos de ataque 2100 puntos de defensa también es warrior solo que es desde nivel 8 no es de nivel 6 este que estaba diciendo así o sea todo todo hasta aquí indica que el camino de visas terminó lo logró a pesar de que parecía que lo iba a perder no lo perdió lo controló y lo dominó y evidentemente pues como ya le salieron las cosas ahora viene el siguiente problema que sería este mono que no sabemos si su papá su hermano su clon su continuación su otra versión de otro universo y si su hermano mayor o el mismo en un futuro que niveles vader nivel 8 2500 ataque 2100 defensa brator en la carta donde aparecen los planetas hay uno que es morado podría ser que cuando los mundos se fusionaron vader apareció para joderlos ahora que están todos juntos mi problema es que tenemos seis planetas uno verde un naranja uno blanco morado no no tengo idea no tengo idea y morado ahora el que sean seis planetas en la imagen coincidiría con la teoría de que son seis planetas que habían mencionado anteriormente que creo que era perler rhino que era el planeta seis que teníamos uno tres uno cuatro cinco y seis entonces harían falta dos díganme paranoico pero esos rombos del atuendo del padre me suenan de otro lugar basado en otro que sea compita de albas kukwe nivel ocho guerrero dark dos quinientos dos cien donde está la waifu que sigue transformaciones como todos los lords de yugi no creo que veida haga referencia al padre sino a los vedas que son un aspecto de lo hinduismo oh no a ver explíquese el esta será que konami alguna vez anime un final más agridulce que no todo termine y vivir en felices para siempre fin apenas lo hicieron con el lord de albas así que ya lo está abierto vader está en su fondo todo oscuro quizás vader tiene del planeta oscuro y podría tener su propio arquetipo kukwe tiene las mismas estadísticas que visas amritara pero visas amritara es luz pero es 8 y 2 500 200 guerrero entonces eso nos indica que son contrarios de alguna forma al litor te imaginas un vader más grande de nivel 10 para un de tributo tras constante cartas que apoyan al tributo y esa carta que necesito nivel 10 para robar 2 pensando en el futuro estaría interesante pick man el imagen de los colores está el morado el disgusto oh no dónde está esta cosa morado naranja suerte de verde miren este de los planetas me hace mucho más sentido con esto ahora sí ahora sí me hace mucho más sentido te imaginas que vader hizo lo mismo que visas que fue por los otros planetas no vistos para hacerse más fuerte y justo al llegar al planeta man el principal choca con visas vengo a confirmar que visas lucha contra su esquizofrenia el del centro es el ideal de la magia sin dudas el verde es el de scareclaw pero le rhino 1 rake phobia 4 calarium 5 y wright 6 joker disgusto era la emoción morada y uno de los planetas es morado mor según como kanami lleva sus historias hasta ahora está la parte 2 de la historia solo recuerden dual terminal empieza con la invasión de los warm y alba si terminó con algunos muertos pero en general todo bien or chalice termina algo más triste no más o menos santa cachucha es verdad hay morado oh si este lord debe terminar con visas haciéndose uno con el universo dándole paz al mismo y el verde más clarito y esto en que afecta a los muertos las almas espadas esto si por ejemplo ya que lo mencionó rice esto implicaría quizás otro morado y hace mucho sentido esta imagen mucho mucho sentido red es el planeta de los cachetira victual tónico cuando buscas emociones principales en realidad solo son 6 y los de fondo son grises quizás faltan formarse si son grises no osea tenemos 2 que no tenemos idea tenemos 5 que si tienen colores rickfobia es el de los skerclo rickfobia es skerclo pero el reino es este tirlamence el raid es cachetira y el último no me lo sé el calo no sé que es el de los maradon hay no a ver a esperar la siguiente expansión a ver que tal si si pues básicamente sería eso en cuanto aparezca el nuevo lore lo vamos a revisar pero al menos si ustedes como yo no tenían calarium gracias si al menos ustedes como yo no tenían idea de que anda con el lore de visas ya cuando vean nuevas imágenes cuando tengamos nuevos videos nueva información se van a poder emocionar mucho más porque ya van a tener un pequeño conocimiento previo lo bueno de platicarlo así en stream es que hay mucha teoría hay mucha gente que le encanta este lore no puedo decir que tanta como la de albas pero pero hey siguen siguen bastante vick al final murieron todos los almas de los 6 jade no solamente murió chenging murió chenging murió la principal de los 6 jade y creo que ya se está poniendo buen el lore si hay un muy pequeño brillo verdoso abajo del azul grandote un pequeño brillo brilloso verdoso si 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 eso se podría considerar como que se está convirtiendo suponiendo que 4 de los 6 planetas se fusionaron ya los dos que quedan sería el morado y el naranja pues vader tiene verde en su diseño aligritor no sé si sería interesante que vader sea un deck control con solo es monotributando monstruos del oponente o algo parecido a etlic cualquier mecánica que saquen o sea ya vieron el trabajo que le pusieron a los demás imágenes a los demás del lore o sea han hecho un trabajo increíble así que seguramente va a ser algo interesante el asunto de esto es que afortunadamente duly duly nexus todavía le faltan cartas así que no dudo que podamos saber mucho más antes de que nos vayamos a yatus y tengamos que esperar hasta age of overlord pero todavía hay muchas cosas bastante abiertas bastante dudosas murió chengying y moye fue asesinada por long joan para quitarle su espada luego fue resucitada quizás vader ya tomó el poder del de un visas en tu campo para activar y cuáles vader vader es vader es este es vader el guiter como como que hay de sol murieron dos se bajaron a la mayoría de a morieron shengying long joan moye y talla se quedó cuidar la base supuestamente murió iris al final y explotaron muchos de los ex ex en teoría faltan dos decks para el de visas más las cartas sueltas si si osea ya ya creo que estas alturas ya podemos dar certeza de que faltan dos planetas y los dos planetas que faltan deben de estar relacionados al antagonista osea vader no creo que no creo que pueda haber más porque pareciera que visas como que ya alcanzó su potencial osea ya el arco de visas como que ya terminó no no se si eso sea incluso como decirlo bien o mal pero se siente como que él ya cumplió su parte y ahora falta la parte del otro ahora falta vader de por qué está así por qué no está así todavía falta mucho solo recuerden que konami sigue sacando cartas para continuar la historia de el terminal sí pero si pero si las dejan en un punto en el que tienen un desenlace y evidentemente ya cualquier fragmento de información que nos su potencial no creo vick seguro va a ver otro synchro visas porque la magia invoca un synchro visas no avisa sam ritara de manera hijos de su madre no terminal ya terminó solo están sacando complementos sí pues pues eso es lo que tenemos del lord de visas como ven les gusta no les gusta pues cuando tengamos más imágenes vamos a continuar con ello yo voy a guardar las imágenes para la siguiente revisión seguramente Vader tenga su propio arquetipo y su planeta busca arquetipo Vader como los planetas actuales buscan arquetipo visas pues estuvo bueno y solo hizo que amara más los dex a mí ya me caía bien visas star frost pero ahora me cae mucho mejor entonces técnicamente el nuevo arquetipo son los caranta o no tenemos arquetipo y va a ser como dicen que el campo diga puedes agregar arquetipo nuevo o veda caranta Vader no sé cómo le vayan a poner yo solo quiero saber que hace rim heart esta vez haciendo su tal vez está haciendo su calito como el Thanos quiero amarme todo y visas lo abrazo con más amor sí pues ahí está bueno pues nada mal nada 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 mal este si lograron ver diferentes estos arquetipos y esta historia yo me doy por satisfecho y feliz vaya que si fue estuvo bastante entretenido la referencia al Thanos Lucky visas viajó al isekai de isekai aventura en skrclaw harem en tiramence y que es que tienes que considerar una cosa sobre los nombres en japonés en japonés se llaman visas es igual visas es igual a star frost visas es igual a amritara y beider es igual a karanta ah es que bueno me es desafortunado porque en vez de que te lo hagan te lo hagan fácil para ti si y te tienes que poner a investigar cosas que para nosotros está imposible a menos de que sepas japonés o alguien te lo pueda traducir porque se pierde mucho en traducción eso de lo de los planetas como lo íbamos a saber nosotros nosotros tcg como lo íbamos a saber y aparte tiene la misma convención de nombre le faltó algo al final ver la sonrisa de su wife al final como albas con iglesia irse al monte a fusionarse este pues ya iremos viendo como evoluciona el lo íbamos a saber viendo los videos de goldenova si ya 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 espero a ver que saca goldenova sobre esta actualización debería de ver los videos ahora que ahora que ya ya me he puesto al corriente con ello creo que el último que vi fue el de cash tira el de manadam estoy seguro que no lo he visto la única traducción buena de konami es ampliamente genial ese es muy bueno y que en yugipedia ven esos datos yugipedia creo que ya no los tiene por eso de que perdieron mucho mucha información para mí que es ese nivel de alto es lo de gilzu que llegó a robarle el protagonismo a visas manadam es muy bueno se está haciendo muy bueno cuando revisas el nombre viene su nombre en japonés su nombre en romaji y su traducción literal a ver vamos a buscar visas star frost pizazu suta furosuto visas es igual a star frost si es cierto bueno pues ya ya tendremos más este más información para el futuro agujero teo yo digo que para el Lord que viene ya tendríamos a una chica traducción es God en español marina penetrante vaca dorada de san antonio te agujero teo te agujereo bueno pues eso fue este alguno va a querer que mandemos la raid a alguna parte o nos vamos a perder acá aprovechando la ocasión diferente vamos a terminar un poquito más temprano hoy si alguno nos quiere llevar a alguna parte cobre la recompensa de liderar raid haré lo posible por traer la traducción cuando salga lo sabemos y ahí vamos a estar yo le digo wow todos piden la girl heart me voy a ver el video de hoy o sea que no nos vamos a ir a ninguna parte acá vamos a estar revisando lo que suceda con el ore la verdad es que ha estado entretenido y creo que a muchos les gustó eso me incluye ¿a dónde vamos? no hay no hay a dónde ir hoy así que si alguno tiene alguna propuesta ah mira noaj conejito ahí está muy bien falta wife oficial de visas ciertamente si se creó si se creó muy bien pues señores esa fue la revisión del lore de visas star frost ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo muchísimas 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 gracias a todos los que estuvieron acá yo la verdad soy absolutamente neófito con esto pero me entretuve muchísimo cuando tengamos nuevos artes nuevos artworks los vamos a revisar con toda la certeza les recuerdo que hoy es jueves mañana no voy a transmitir nos vemos el domingo el domingo vamos a empezar con la locura de los remote tools así que el que sea que se quiera animar por favor hágalo si alguno es juez mándeme mensaje porque voy a necesitar un juez para este para el torneo de remote tool y les voy a dar les voy a estar dando los detalles muy pronto voy a ir al regional dentro de una semana así que a muchos los veo el domingo algunos los veo en la siguiente semana a muchos los veo pronto de nuevo muchas gracias por acompañarme gracias por haber complementado la información estuvo muy interesante muy ansioso por ver lo que sigue del lord de visas y pues bueno nosotros terminamos por allí por acá entonces vámonos a hacer la raid cuídense mucho nos vemos el domingo y que estén muy bien bye bye me envidio en tu amor del sueño ay muchas gracias el más que es jirubik hola 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 como tan que tan haciendo hola loisuel holi holi que tan haciendo yo estoy a punto de ver chato chato Gracias.